¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo episodio ¿Qué es esto? De Elden Ring Creo que me he pasado con el bocadillo Mira esto Es del tamaño de mi puta cabeza Creo que me he calentado Tres pavos en el subway Hola, cuanky, cariño ¿Cómo estás? No se va a cenar los emotes La pongo La pongo Ya está Ya está puesta, eh Cenando, yo igual Me estoy comiendo un bocadillo del tamaño de mi cabeza Spammeate emotes, un momento Spammeate emotes, a ver si funciona Ahí está Ahí está, bebé Bueno Vamos A por un semidios ¿Vale? Creo que en el castillo de la melena roja Hay un semidios Vamos a por este tío ¡Ah! Crecí que me iba a caer Llevo casi 30 horas de juego Y voy a por el tercer semidios Bueno, eres tonto Bueno, perdón Lo siento Vale, se entraba por aquí, ¿verdad? Por un lateral Correcto Cuando me fuiste asomó a alguien en cámara Hombre, puede ser la Yuwoki, ¿eh? Que lo tengo aquí atrapado Bueno, quito de en medio No ocurrían eso Cerrado Ah, pero aquí había una escalera, ¿verdad? Creo que allí Aquí Serpiente ¿Cómo que serpiente? Castillo de la melena roja Está guaparda la música Vale, pero no hay enemigos aquí, ¿o qué? Es un castillo deshabitado Pero están todos los castillos Tío, en ruinas, tío El velotormentoso en ruina El de Gael en ruina Este en ruina Loco ¡Túbamela! Escaleras Eso es de pussy, loco Vale ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Manual de arco Manual de armero Espada recta Mira, ahí vimos la puerta que no podíamos abrir A modo de atajo, supongo, ¿no? Escucho algo Escucho gente Hola, tisane, linda ¿Cómo estás? Camino oculto Me han engañado ¿Qué tal el Den Ring? Juegazo ¿Por qué no puedo abrir? ¿Por qué no puedo abrir? ¿Hay alguna palanca? El Den Ring es el mejor juego de From Software hasta la fecha 100% ¿Por qué no puedo abrir la puerta? Trolleado, ¿no? Espérate, ¿tiene que haber alguna palanca o algo? ¿Qué pasa? Bueno, lo que puedo hacer es saltar aquí, ¿verdad? Ole ¿Cuánto cuesta el juego? A mí me costó 47 euros 49 Vale cada centavo, tisane Y más Este juego debería costar 1000 euros Nada, tampoco Pero para lo que ofrece Vale cada putísimo euro Pero sin duda Yo pagué 40 y 49 Pague yo Y no me arrepiento Lo más mínimo Llevo 30 horas de juego 30 Y he hecho el 20% Bueno, la música me está flipando, ¿eh? Verte Vamos a pulir a... ¡Eh! ¡Que hay dos! No vendrán los dos, ¿no? Vale Bueno No pasa nada, ¿no? Verte Verte Sangre de bestia Joder, cuantas cosas me ha dado Oye, esto podría ser perfectamente un boss Vaya bestia, ¿no? Nunca mejor dicho Vale, voy a pulgar a esta de lejos A ver si que venga otro también Buena gente No le he dado Bueno, hermano Parece que estoy jugando con Jinx Fallando todos los cohetes Bueno, que falso Me curo delante de ti Joder Joder, chaval Que bichos Pues me han comido todos los estus Me quedan dos solo Espero que no reaparezcan Por favor Como me toque volver a enfrentármelos Es que no No doy estus para matar a estos tíos Aquí no hay puerta Vale No hay una palanca, tío Para poder abrir esta verja Me extraña Me extraña, ¿no? Mira la puerta de antes Que no podía abrir ¿Se podría abrir desde aquí? ¿Por qué esta puerta no abre? Mira la puta bola esta Ven aquí Calla ya Ah, que no da nada Ah, me recupero a los estus Me he dado tres estus ¿Ya mataste al conquistador de estrellas? No He matado a Renala Y a Godric Nada más Y llevo 30 horas de juego, eh Aquí tampoco se puede abrir Allí tampoco Bueno, ¿y por dónde es? Ah, por la empalizada, ¿no? Pues ahí está la marca del Burger King Bueno, conseguí esta Tengo también esta Pero la del Burger King, ¿no? ¿Puedo resumir un poco el nombre del juego? Sí puedo Otra cosa es que quiero hacerlo A ver Había un orden ¿Vale? Que se regía Por el círculo de Elden Que no sé muy bien Lo que es el círculo de Elden No sé muy bien Qué es el círculo de Elden Pero había una reina Llamada Marika Que con el círculo de Elden Mantenía como un orden En el mundo ¿Vale? Una noche Llamada la noche De los puñales negros Hubo una rebelión La reina Marika Desapareció Y creo que mataron Al consorte O al príncipe No sé ¿Vale? Y esa rebelión Lo que hizo fue destruir Ese círculo de Elden Y romper el orden Entonces Los fragmentos resultantes Del círculo de Elden Fueron apropiados Por unos Por unos seres Unos señores Que se llaman Que son semidioses ¿Vale? Y están abusando del poder De cada fragmento Del círculo de Elden Entonces Tu trabajo es Recuperar ese orden ¿Vale? Los sin luz Tú eres un sin luz Los sin luz Son elegidos Ni menos que por el destino Por alguien Para recuperar esos fragmentos Tienes que matar A esos semidioses Que se han apropiado De esos fragmentos Y Restaurar El círculo de Elden Y restaurar el orden En el mundo Eso es lo que entendí Y es lo que llevo entendido Hasta ahora No se sabe nada Donde está la reina Marika No se sabe donde está Y Y bueno Más allá de eso Si hay más motivos Y cosas ocultas Lo desconozco Pero en principio es eso Tienes que restaurar El orden en el mundo Recuperando los fragmentos Del círculo de Elden Y matando a los semidioses Que están abusando De los fragmentos Pues los fragmentos Son muy poderosos Y ellos Ellos abusan De ese poder No esperaba consuelo Yo tampoco La verdad Contaros mis cosas Y mis penas Gracias más adelante Gracias ¿Dónde? Porque no puedo abrir Las puertas No lo entiendo No se puede abrir Las puertas No sé si que está bugueado O es que no se puede Abrir la puerta ¿Habrá alguna gracia Aquí dentro? En algún patio O algo así Para descansar Me vendría bien Thank you Hasta luego Luffy Me estoy llenando De migas Mierda Porque siempre caballeros No se tuviera habilidad Espera un momento Me he dejado Me he dejado un patio Me he dejado este patio Aquí a la derecha Que puede que haya algo O puede que no haya nada No hay nada Aquí tampoco Un patíbulo Gente horcada Muy bien Muy bonito No se puede entrar aquí ¿Por qué no se puede entrar aquí? Puerta Porque no puedo abrir Ninguna puerta Me está rayando la cabeza Eso Aquí tampoco hay nada Vale Solo queda el camino De delante Se le va para la armadura Está guapísima Fíjate que la capa Tiene una cara La capa Es una cara Tío Qué mal rollo ¿No? Eh Ese lo conozco yo Ese es el lobo Ese lo conozco yo Ese es colega Ese tío es colega Este es Valid O Blythe Creo que es Blythe Hmm Pensaba que te encontré aquí Debo admitir Estaba un poco preocupado Llegamos nuestra reunión Pero Parece que aún estés en un pie ¿Ves? Deberías haber escuchado ¿Verdad? Que Star Skirt Redan Tiene su suerte en stasis Pero una vez que esté fuera De camino Se va a volver En un momento Así que ahora El más fuerte De los semidioses Vale Se viene en batalla Súper épica Con Rada ¿Y voy a luchar con él? Eh Me va a acompañar En la pelea ¿Quién me está hablando? Ah, está hablando ese Eh, Alexander ¿Está aquí? Eh, Alexander Ah, ¿estás aquí? ¿Qué divertido? Realmente pensaba que te encontré aquí Y por lo menos ¿Sabes por quién Este festival está siendo heldado? Bueno No hay nada más No hay nada más ¿Está no más No hay nada más ¿Qué? Fuerza Vale, pero... Me imagino que... Eh, aquí hay una señora también Eh, esta es la chica a la que rescatamos, ¿no? Melenith Reverencia cordial Ah, no No es ella Ah, no, no es ella ¿Quién es esta? Bueno, ahí te vas a quedar Pero... ¿Todos ellos van a luchar conmigo? O sea, ¿tan fuerte es el boss como para luchar con todos ellos? ¿O tendré que elegir un campeón? ¿Hay alguien más por aquí con quien te va a hablar? No hay nadie más, no hay nadie más Hay que avanzar, eh A ver si este me cuenta algo más No, vale Vale, me tomo el zumito Mientras avanzo Qué rico Ah, que tú también eres un colega Ah, este es el que estaba hablando, ¿no? Cuando quieras Espérate ¿De qué es el zumo? Mediterráneo Pone aquí Varias frutas, supongo Pero, ¿cómo? ¿Esto qué? ¿Esto qué va a ser? ¿Una especie de evento? ¿Va a ser por oleadas o algo así? Salima más adelante Prueba con hacer gesto Prueba con hacer gesto ¿Qué es eso tengo que hacer? A ver, ¿eso es verdad? El círculo Me han trolleado Me han trolleado Me han trolleado Puse el que te dijo a la señora con la que hablaste ¿Cuál era? No me acuerdo ¿Cuál era? Ah, reverencia cordial Vamos a probar Me han trolleado Puerta Me suena Vale ¿Estamos ready? Eh, por aquí hay algo, eh Ah, no Gente, estamos ready Le doy Le doy Vale Estoy ready Cuando quieras ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Antes de comenzar Permanejame Pantarles la imagen La imagen completa General Rodan General Rodan Hostia, vaya bicho Grito Grito de ánimo Vámonos Vámonos Que miedo ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? A ver si me cuentan algo Porque hay niebla No puedo huir No puedo huir No puedo huir Vale Sí, sí Dice que hay detrás Ya lo sé Pero como me pone una niebla aquí Quiero saber si Si podía atravesarla Vale Vale, me lo van a explicar ¿No? Mira, se ha abierto la puerta ¿Y esta también? Esa no Hora de aprieto Ah, agujero Buah Esa ya abajo Eh Ay Me lo va a explicar ¿No? Le voy a poder ¿Le podría matar? Una estatua de marica Vale, eso está bien Vale Venga, mucho Pero no tiene demasiada vida Me extraña, ¿no? Radan Asusta de las estrellas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, son campeones Les puedo invocar Lion El corazón de león Los invoco a todos ¿No? Me he dejado uno Me he dejado uno Me he dejado uno Ah, no ¿Qué es eso? Alexander ¡Wow! Ah, pero se lo cargan ellos No No Han matado ya uno Eh, 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 eh Dios bendito Bueno, eso es que tiene poca vida Bueno, quiere ¡Lol! ¡Qué vergaso me ha dado! ¡Lol! Me están matando todos los panas Me han matado todos los panas ¡Socorro! Toma, cabrón ¡Se cagó! No ¿Qué ha sido eso? Pero ¿Qué ha sido eso? Pero Escucha, ¿eso es legal? ¿Pero cómo esquivo eso? Está guapísimo ese ataque, eh No voy a invocar a nadie No voy a invocar a nadie Invocar es de pussies Bueno Pero si no puedo Si no puedo siquiera dodgear Voy a por ti Voy a por ti No necesito invocar a nadie, eh Me come la polla El radagas este Ven aquí Ven aquí, cagao Ostias Eh... Este boss ¿Este boss se puede hacer sin invocar? Es casi, casi, casi imposible A ver, tampoco creo que es imposible, pero... Lo que me gustaría es poder invocar Vale, respeta, eh Vale Voy a invocar a los panas Eso es lo primero, eh La madre que te parió, huevón Vale Vale, ya puedo ir A por él Mira, aquí hay cosas Lanza de radan Dios Le pongo hasta arriba, eh Lo estoy reventando Procorro Por favor Vale Vale ¿Cómo esquivo esto? ¿Cómo se esquiva esto? Por favor Vale Vale Lo he esquivado Más panas Más panas Mira a Bly Bly le está plantando cara, eh Socorro 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 Vale Vale Eh, hay panas ahí No te creo No me ha dejado, tío Invocar Creo que Como si me hubiese visto, eh Vale Pero el meteorito ¿Dónde cae? Cae bastante random, eh Falta poco Tamarita 28 meses Que linda Muchas gracias, eh Muchas gracias Vale Tengo que ir invocando Todo lo que aparezca Yo solo no puedo Es imposible O sea Solo contra él Creo que no puedes, eh No No, me baja Me baja ¡Woohoo! Chiva mera Alexander El pana, eh Es más Y te invoco Ah no, este no puedo Mierda Tengo que ir Eres malísimo ¡Chicos! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Bueno ¿Se viene meteorito? Estoy muerto Vale, los panas, los panas, rápido Panas, panas, panas Me cago en tu puta madre Es que no puedo, no me da tiempo Invocar tantas cosas O sea, no tengo tiempo Ni medios de invocar Más peña, tío Porque me está constantemente atacando Y matando a los otros Y estoy todo el rato sin caballo porque me lo guanchotea el caballo Es que no puedo ir a caballo Te lo mata Te mata el caballo Entonces tienes que caer, gastarte una curación No sé qué No te da tiempo Lo que se me ocurre Es que puedo simplemente Limitarme a invocar ¿Sabes? Me limito únicamente a invocar Jope, me lo comí Vale Me bajo aquí Y te reviento Bueno ¿Qué es esta fumada, hermano? ¿Qué es esta fumada, tío? ¿Qué hiciste sin sentido? Es que pega muy fuerte Me tira todo el rato al suelo Es muy grande Sus ataques abarcan mucho Y te cuesta huir de él Vale Uno Dos Y tres Que le de lejos ¿Cómo le doy de lejos? Yo no tengo magias Tengo un arco de mierda Grande Markla Por esa sub Ya me mató un pana Es que no veo No sé dónde está No sé No sé No sé No sé Vale, se pira, se pira, ¿no? Vale, se pira, se pira, se pira Voy bien, voy bien, voy bien Tengo todas las curas, tío Por favor, que no me den meteorito, por favor Vale Está Alexander vivo, ¿eh? Me da tiempo Aguanta, cabrón Oye, ¿y las invocaciones? Aquí Pero aguanta más Tonto Hay un montón de invocaciones, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? ¿Qué haces, niña? ¡Vete a luchar! ¡Vete! Qué cojones estoy viendo, tío Es que no le doy No le doy ¡Vete a ti! ¡Vete a ti! ¡Vete a ti! ¡Espera! ¿Alguien me explica eso? ¿Alguien me explica eso? Esas rocas necesitas que lean, pero es que no puedo verlas O sea ¿Qué tal, Nerillo? ¿Cómo estás? Te extrañé Pues aquí estoy Todos los días Eres bienvenido ¡Corre, Bobo! ¡Bobo! No sabe jugar ¡Socorro! ¡No! 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 Pero colega Te quieres dejar de mover ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! Aguanta blight ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! Calorad ¡Alguien! ¡Aaah! ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! Es que no le doy Es tan grande Que es imposible darle Por muy absurdo que suene Es tan grande Que no consigo darle un puto ataque Tío Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura de voz No tiene sentido Casi me lo hago antes Pero es que No consigo pegarle Porque es que El tío es tan puto grande Que no consigo acestar Un puto básico Sí, a ver Sí, sí, sí Cuando se muere una invocación Sale en otra parte O sea, puedo irlas invocando Todo el rato Lo que pasa es que El tío de repente Me tira un pedrolo Que me guanchotea Y eso no lo comprendo Aquí no puedo ir con caballo Que me lo guanchotea El disparo este Tengo que mirarle Vale Vale ¡Uhú! Veis, te invocados Hijo de puta Casi me mata el caballo Casi me mata el caballo Tío Ay, he saltado mal ¡No! ¡No! Colega Por favor Es que está fácil Que bajarla rápido Si no se te acumula Aquí le he hecho daño Por favor Pégale a ellos Vale Cuidado No me tires piedras Por favor Te lo pido Coño ¿Por qué me ataca a mí? No entiendo ¿Qué tengo que hacer, tío? Estoy muy bajo de nivel Para esta zona No, espera, espera Llama Espera, espera Algo estoy haciendo mal Eso seguro Tengo que estar haciendo algo mal Joder 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 Colega Ya basta ¿No? Madre mía ¡ Sugar Dime Tengo la Joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me ha ido el apoyo de la mano No entiendo este boss, tío Es muy complicado, ¿no? A ver, puedo probar con la katana Pero es que no puedo esperar que los caballeros Le maten, o sea O sea, yo no puedo esperar que los caballeros Que yo invoco Se bajen al boss ellos solos Porque se me empiezan a acumular las fases, tío Claro, las invocaciones son para el agro solamente Exacto Joder, acabo de llegar Vale, uffs Por favor, déjame salir de ahí, tío No, por favor Iba bien, ¿eh? Iba bien, tío Iba bien No me pases esas guías, Lalo No quiero verlas Quiero hacerme el boss por mí mismo No quiero guías Ese trae iba bien Ese trae iba bastante bien Luego, el meteorito tampoco sé dónde coño cae Cae muy random Yuhuuu Vale, aquí siempre tira esto Tira flechas Vale, bien Relájate, cabrón Es que no le doy Me cago en mi puta madre No le doy un puto básico Vale, gracias Me cago en mi puta Yohu Vivo Bueno, el agro regular, ¿no? Nah, este trae va muy mal. Es una fumada esto, ¿eh? Lalo, por favor, que no me digas cómo hacer el boss. No me desguías, tío. Déjame improvisar. Sí, ahí trae que es imposible darle un básico, ¿eh? Es tener suerte y que las cosas salgan bien. Bajarle la fase rápido, la primera. Vale, aquí me monto. ¡No te creo! Tío, nunca dispara esa flecha. Esa flecha nunca la dispara. Pues nada, ya me mató la cabra. ¡Uh, el sangrado! ¿Quién le metió el sangrado, eh? Mira, qué fácil ha ido esta run, ¿eh? A mí no, a mí no. Joder, puta. A mí no, a mí no. Basta, para. Que no me tire piedras, por favor. Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. ¿Por qué viene a por mí? ¿Por qué viene a por mí? No. Es que, ¿cuándo vienen las piedras? Es que en la segunda fase es mucho más violento y tira las piedras esas que no sé cuándo vienen a por mí. O sea, el tío tiene las piedras orbitando 30 minutos y de repente te las lanza a las 4 a la vez. Y es como, ¡loco! O sea, dame una señal, ¿sabes? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Lanza de Radan. Flechas grandes utilizadas por el general Radan durante el festival de combate. En realidad son las lanzas con las que fue apuñalado por los caballeros imputresibles. Imputresibles, imputresibles en el poder gravitatorio de Radan. Vale, voy a probar con el arco este. Pero claro, ya ves tú cómo le voy a meter yo unas flechas de pavo. Nunca me da, tío. Nunca me da. No es demasiado impredecible el boss. No es demasiado impredecible, tío, este puto boss. A ver, ¿puedo utilizar el arco? ¿Con estas flechas? Ah, no. Ah, nada, pues no puedo utilizar las flechas. A ver, yo creo que en algún trice era el bueno, ¿eh? En algún trice era el bueno. He estado a punto de matarlo ya varias veces. No, 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 no No, no, no. Bueno, ¿qué estás haciendo, loco? Vale, bien. Vale, bien. Espera, voy a invocar. Antes de la siguiente fase. Se va, ¿no? Ah, ¿no? Mierda. Es que ya se me empieza a complicar, tío. Si no le he faseado rápido, se me empieza a complicar un huevo, tío. Vale, se ha mirado. ¿Pero por qué vienes a por mí? ¡Ah! Tengo que invocar, tengo que invocar. Creo. Mierda. Mierda, 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 mierda. Se corro. ¿Cuándo me va a tirar las pelotas esas, tío? Tío, tío. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 colega, no entiendo, tío que tengo miedo de las piedras que lo hago Déjame en paz, tío No se van a hacer las invocaciones Mierda, tío Qué barbaridad de bicho, eh Qué puta barbaridad de voz Es que está mal hecho Está mal hecho este voz Está mal hecho, eh No es nada consistente No es nada predecible Hijo de la gran puta Igual podría ponerme una armadura más pesada En serio, vas a tirar eso ahora Vale Vale Pero quieres desmontarte, hija de la gran puta Estaba pulsando el botón para desmontar Y no se desmontaba, tío O sea, siento que no debo estar en este boss todavía, eh Yo creo O igual sí Tener un poquito de suerte Es que no tengo ningún arma mejor que esta O sea, tengo la katana Pero la katana No sé Bueno, tengo esto Tengo el rapier este Puedo probar con el rapier Pero es que no sé si con esto Esto lo mete sangrado, tío Es que lo bueno de las garras es el sangrado ¿Qué tal la antorcha? La hemorragia es muy gota en este juego Nah, no creo, Citro Yo creo que puedo matarle Sobre todo que tiene un poquito de suerte en los patrones de ataque En evitar daño Sobre todo Bueno ¿Qué cojones? Me gustaría poder hacerle daño, tío Vale Ahí le hice polvo, eh Ahí le he hecho polvo Guau, aquí le hemos hecho polvo, eh Guau, ahí le hemos hecho polvo Ahí le hemos hecho polvo Que no me caiga el meteorito, por favor Que no me caiga el meteorito No le doy, no le doy Me cago en la puta Por la puta cabra, loco Me tenías que haber bajado Ah, mierda de cabra estúpida No te permite dollear nada, loco La puta cabra de los cojones Pobrecilla, no tiene culpa de nada No tiene culpa de nada el animalito Dios, le hice polvo en la primera fase Le hemos reventado en la primera fase, tío Bueno, está cerca, está cerca, está cerca Uf Bien Bien Buen sangradito Vale Vale, ahí le hemos reventado Guau, le hemos bajado la primera fase instantánea Me ha matado a uno, eh Vale, está aquí Vale, ahí le hemos reventado No veo, tío No veo Quita, coño Me has movido retrasado mental Puto tarro de mierda Ostias Qué cojones, tío Qué cojones, tío Es que no tiene sentido No sé cuándo tira las piedras El problema es que no sé cuándo tira las piedras Porque el tío a veces está dos minutos con las piedras girando a su alrededor Y de repente las castea y a los diez segundos te las tira Loco No hay consistencia en este boss No, no las tiro cuando estoy cerca No las tiro cuando estoy cerca Para nada Porque me las ha llegado a tirar A media distancia y a larga distancia A corta distancia nunca me las tira Nunca me han dado corta distancia Que nunca Bien A por él Es un combo largo Es un combo largo Es un combo largo Un combo largo Pero ¿por qué a mí? ¡No, no, no, no! ¿Por qué no le doy? Es que no lo entiendo, tío ¡Bastante close, eh! ¡A mí no! ¡A mí no, cerdo! ¡A mí no, cerdo! ¿Puedo dar un ataque, tío? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Le he hecho Stagger! ¡Su puta madre! ¡A la primera! Recuerdo la sota de las estrellas Le he hecho un Stagger Y lo he reventado en el Stagger Le podía haber hecho críticos A dar la vuelta Y pegarle el crítico en la cara Pero no ha dicho nada Le sigo pegando, tío ¡Qué puto voz más inconsistente, eh! ¡A la primera! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ciembra todo, ¿eh? el final, que va que va a ser el final apenas el tercer gran boss madre de dios lo que ha costado cargarse este cabrón ah, la primera, chicos ah, hay una gracia eh, y está bladit, ¿no? está bladit aquí ¿qué tal, amigo? que forma tan enfermiza el final de la clases shared por Radan y a vos y ¿y ha? ¿crees que después? un salón un salón justo antes de nuestras ojos no puedo crecer como Radan estaba llevando algo de esa escala él era una legendaria si nunca leí y el camino Muy épica la batalla eh, muy épica tío Y la gracia Ey, y Alexander también está aquí Sí, se cayó en una cueva Pobrecillo, está todo roto, míralo Has luchado bien amigo mío, has luchado bien Ah, pero no piensas que me han perdido hasta ahora Como la suerte hubiera, hay una montaña de cuerpos de guerrillas aquí Si puedo aportar esta pieza dentro de mí, seré un guerrero de nuevo en no tiempo Y tú sabes, los cuerpos de aquí están muy bien ¿Quién podría esperar más de los guerrillas que lucharon en la batalla? El mayor de todas las guerras Just you wait and see friend I'll grow even stronger Just you wait When next we meet Alexander puño de hierro Me gusta este personaje Hay un barco hundido allí No creo que sea nada Es muy amplio No Hay una cueva, pero espérate Vamos a activar la gracia primero Puto tarro Es que estaba pegándole A punto de meterle hemorragia Y llega el puto tarro y me aparta Bécil 70.000 almas 40 de destreza Vale, me puedo machar aquí Pero hay una cueva Porque está en el mapa Mira La gárgola me la marca Por aquí Hay muy pocas armas de destreza Muy pocas Yo solo he encontrado la garra y la katana O sea, la uchi katana porque empiezas con ella Y la otra las garras No he encontrado nada más de destreza Lo que he encontrado es destreza, fuerza e inteligencia O sea, que comparten varios tipos de atributos Y es como vaya mierda, tío ¿Dónde estará la cueva? Ah, bueno El luchador ese Que es en un ring de combate de esos También te suelta una Pero es una mierda Creo que Por ahora La que más sangrado mete Es la garra, tío Y la sangrado es muy OP Agujero más adelante Agujero ¿dónde? Ah, al fondo Garras de sabueso ¿Esa cuáles son? Sí, yo puedo dejar mensajes también Solo que no lo hago Me da pereza Catacumbas de los caídos en guerra Un segundo Eh Eh Eh, ¿cómo se llama el boss del Dark Souls 3? Que son varias copias de sí mismos Hostia, lo que tanquean, ¿no? ¡Eh, se ha caído uno! Se ha caído... Ah, pero que se caían para abajo Eh, Smaus, amigo ¿Cómo estás? Gracias por esos dos meses Guapo Qué guapo Me recuerda a los señores del abismo Míralos Es como los señores del abismo, tú Estrellas en colapso Qué guapo Eh, ha muerto uno, eh Mierda, la putrefacción Tengo algo para reducirla Vale Coño, coño Lo que me pegan Colegas Por favor Buf Tiene pinta Que esta zona va a ser difícil Cuidado con derecha Cuidado con no sé qué Quiero activar la entrada al boss ¡Mierda! Eh, ha soltado algo Guanteletes imputresibles ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado! Mierda ¡Me cago en la puta! Eh, pelearos entre vosotras Por favor Mierda Mierda Me falta la palanca Para activar esto ¿Dónde está? Esa hay arriba Tengo la ligera impresión De que esta zona Se me queda grande Se me queda grande ¡Dios! Listo 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 Coño, ¿y este tío? Es aquí Es aquí Lo activé, lo activé Me largo, me largo, eh Me largo de aquí Madre mía, que locura de zona Hasta luego Bueno, podría probar a ser el boss Pero tengo 40.000 almas No quiero perderlas Me lo he hecho sin morir Eh, voy a subir el nivel de la vitalidad Voy a ver cómo hace el boss, ¿vale? Tengo mucha curiosidad de cómo es el boss Dudo mucho que me lo pueda hacer Pero voy a probar Me han dado una ceniza nueva Caballero proscrito, no Esto Ceniza de soldado de Radan Invocan los espíritus de los soldados de Radan Vamos, espíritus empuñan ardientes armas Con poderosas habilidades Tal es su audacia que atacarán de inmediato Tras haberse invocados Los soldados del general Radan Tenían fama de ser unos excelentes guerreros Y solía afirmarse que la melena roja No escondía ningún punto débil Eh, y este boss ya al enfrente, eh Bueno ¿Dónde estoy? Ah Bueno, se ha intentado, ¿no? Ah 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! Me hace mucho daño, ¿eh? Bueno, le he quitado la mitad de la vida. No está nada mal. Le he quitado la mitad. Está guay, tío. Vale, pero yo me largo de aquí. Este sitio no es para mí todavía. Esta es la cueva, ¿no? Que apunta a esto. Vale, pues yo. Toda esta zona está hecha ya. Rata. Azote de las estrellas. Como mola el nombre, tío. Puedo ir aquí. Vale, tengo una duda. Quiero ver qué hay allí. Parece como un coliseo o algo así. Y se hace una zona de PvP. A ver. Perdón. Lo siento. Lo siento. Quería a ver si podía. Vale, por aquí. Que voy a volver a la cueva. ¿Qué cueva? ¿De la que acabo de irme? Más adelante. Mucho más adelante. Mercaderio y gracia. Sí, señor. Ah, esto está activado ya. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Vale, ¿y ahí abajo cómo voy, tío? Es un castillo. ¡No! Puta cabra de mierda, tío. De verdad, eh. Insufrible la cabra esta. Es insufrible la cabra esta. Tonta. Ah, yo aquí fui. Yo aquí ya fui ya. O sea, me suena que yo a ese coliseo ya fui. Eso es un tarro gigante con el que puedes hablar. Pero ahí dentro no puedes entrar. O sea, es un tarro gigante con el que se puede hablar. Pero... No sé qué se puede hacer ahí, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Quién me ataca? Vale, entonces, voy a ir... Aquí. Tienes peleado donde el tarro. Yo ya fui a donde el tarro. Pero no podía entrar. O sea, yo hablaba con él y no pasaba nada. O al menos no me enteré de qué había que hacer. Árbol aureo pequeño. Hay tres marcas rojas. Ah, NPCs de esos. Invasores. Luego voy. Pero, tío, ¿qué está pasando? Pero, ¿qué estupidez es esta, coño? Bueno, pues, vamos a averiguarlo. Vamos a ver lo del... Lo del tarro. ¿Por dónde es? Es para allá, ¿no? Bueno. Ahí hay un boss. Aunque no me quiero enfrentar aún. Ah, por aquí no puedo pasar. Mierda, por aquí no puedo pasar. Bueno, voy a intentar cargarme al boss. Buena. 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 Han hecho mucho, ¿eh? ¡Ah! La putrefacción roja. Bueno, puedo... Bueno, puedo... 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 Puedo hacer algo. ¿Me dejas? ¿Me dejas hacer algo? O sea, ¿me dejas hacer algo? Ja, 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 ja. Tío, pero vamos a ver. Este puto juego de mierda. Los bosses son una locura este videojuego, ¿eh? Incluso los bosses mierdas como este. ¿Por qué eres un mierda? Eso es lo que eres, un mierdas. Cuidado. ¿Cómo me ha dado eso? ¿Cómo coño me ha dado eso? Joder. Vale, cuidado con esto. Los rayitos. Ven para acá, ven para acá. Ay, Dios bendito. No, ese ataque no. Pensé que detrás me ocultaría, ¿sabes? Cagué. Te tengo hecho, bobo. Te tengo hecho. Qué pesadito eres con los rayitos de luz. Ven para acá, ven para acá. Y te mato. Venga, cómeme la polla. Le hice un overlay de Copperfield a Fifus. ¿En serio? Mañana lo veo. Lágrima cristal verde hendida. Lágrima rota del dote ícneo. Esta. Aumenta temporalmente la recuperación de resistencia. Potencia un tiempo los ataques de fuego. Y porque hay una cueva que no me hice. Porque me partieron la puta cara aquí. Aquí en esta cueva me pusieron hasta arriba, ¿eh? Creo que ya me la puedo hacer. Porque vine aquí como con 30 niveles menos. Seguramente ya me la puedo hacer. ¿Está activado? Sí. ¿Hay algún salto? No. Debajo había algo, ¿eh? Voy a aguantar eso. Bueno, por favor. Vale, facilito, ¿no? ¿Qué ha hecho esa palanca? Se supone que se han activado el boss, ¿no? Hay que hay otro camino aquí atrás. Eh... Putrefasión roja. Mariposa de Ionia. ¿Y cómo se sube? Por favor, quiero pasar. Vale. Lo único que se me ocurre es que sea por aquí abajo. Vale. Correcto. ¿Por qué me estoy envenenando con la putrefacción, coño? Eh, aquí hay un camino. Vale. 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 Me he dejado un camino atrás, ¿eh? Tengo detrás a uno, ¿no? Bueno Que sois Bruce Lee, ¿todos aquí? Destrago sé qué Cabeza lopina de diablillo Qué pesaditos que sois Aguja dinámica Ese soy yo, bebé Brote sacramental, ¿eso qué coño es? Vale, ¿dónde está el camino que me he dejado? Con Valaria Sepulcral Ufff, imaginas que me mato ahí Tira de carne blanca ¿Dónde está el camino al boss, tío? Madre mía ¿Será por aquí? Ah, por aquí caí Es recto, ¿no? Aquí We got this We got the boys Es más Voy a tomarme esto Y voy a invocar a estos Ah, doble gato Oh, doble gato Qué pereza, tío Me puedo mover, por favor ¡Puuf! 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 ¡Puatrés! Madre mía Me queréis dejar de tirar al suelo cada 3 segundos Me queréis dejar de tirar al puto suelo cada 2 segundos, tío Y luego me llamaban loco cuando decía que este juego tiene un puto problema Con los ataques de delay y los ataques que te tiran al suelo Todos los bosses te tiran al suelo con cualquier golpe Es increíble, este juego tiene un puto problema con eso, tío Todos los bosses tienen ataques con delay y ataques que te tiran todo el rato al suelo Estás todo el rato en el suelo Todo el puto rato estás en el suelo en este juego No sé si es por mi build, porque no tengo mucha estabilidad, no sé qué es Pero tú, cualquier golpe, al suelo, al suelo, al suelo Tío Calma, ¿sabes? Calma, 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 cal Aquí abajo llegas por una cueva Dilan ¡Eh! Que escudo más guapo, ¿no? Ahora te digo ¿Ves? Todos los putos ataques Le tiran al suelo Todos los putos ataques al suelo Pero es que yo no utilizo escudo Yo soy de dagas Buenas, mata Mierda, no puedo Espérate, mato a veces y te digo cómo bajar aquí No, no puedo ¡Suscríbete! Vamos a ver Es imposible donjar eso Bueno, muérete ya, ¿no? Pozo profundo de Siofra Hay un río que creo que es... ¿Dónde está? ¿El río Siofra? ¿Es este? Sí, aquí Pozo el río Siofra Esta mazmorra, ¿vale? Esta mazmorra cuando entras y te la pasas Aquí al fondo Hay un teleport, o sea, un ascensor Que tienes que desbloquear con una llave de piedra Y te trae aquí ¿Qué dices, Eric? ¿Estás fumando porros o qué? Bueno, ¿qué combates hay aquí? ¿Qué? Que no hay ningún combate He sido engañado, ¿no? ¿Otra vez? Eh ¿Qué pone ahí? Dios Observa, perro Enfrente del tarro Ah, mira Caballero del gran tarro No he sido troleado Decíais la verdad Caballero del gran tarro Te hago un parry Mierda Quiero hacerle parry, tío Pero Muy complicado, ¿no? Joder Que quería hacerle parry, tío Quería hacerle parry Nah, esto lo dejo para otro momento Que me maten de dos golpes Está bastante esquí Pega poco, sí Y además mete hemorragio O sea, que Pasando, tío Eh Yo quería ir aquí Cruzar todo esto A ver si había algo aquí Porque puede que haya algo ahí Joder Siempre que quiero utilizar un telepor Acabo poniendo una marca Vale Siempre que quiero utilizar un telepor Acabo poniendo una marca, tío Me pasa siempre Un segundito No Hay un boss a donde voy a ir Que es muy difícil Y creo que también se me queda grande ahora Lo que pasa es que debo Igual debería mejorar es la katana En lugar de las garras La katana tiene más área Y quizá me rente más Me mato Vale Ah, que hay otro boss aquí ¿Por qué no le pego? ¿Por qué no le pego? Pero que Pero, tío No tiene sentido Que no pueda pegarle de frente Hola, Jai ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno What, 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 what No entiendo las hitbox, tío Alguien ha muerto por ahí, eh No aguantan nada, tú No le meto hemorragia Como es un árbol Pero ¿Por qué va agachado? ¿Por qué mi personaje va agachado? No hay paciencia, tío Este juego a veces me saca de mis casillas Este juego a veces me saca de mis casillas La espada que te dieron en la mesa redonda Qué espada Esta, el estoque No me gusta No, no, no tiene hemorragia, tío Vale, yo quería ir para atrás Ey Flor fulgurosa Ya combatiré con ese boss en otro momento Una dorada Una dorada de nivel 6 De nivel 8 LOL Vale ¿Qué pasa, mi tesoro? Aquí tiene que haber algo, ¿no? Ah, sí Joder Aquí tiene que haber algo Y tengo aquí delante una puta catedral Ah, yo aquí ya vine, ¿no? Esto no era una... Eh, mira Sí, total Me pasa mucho eso De que el personaje se me agacha, tío Torre de Lend Busca saltar No tienes derecho ¿Y tú qué sabrás a qué tengo yo derecho? Bobo Busca saltar Igual con la corriente esa de aire O sea, me suena que estuve aquí Anda La madre que te parió Espera Vale Vale Dedos Pero todos al mismo tiempo La peña, tío Nada, aquí no se puede hacer nada, ¿eh? Por ahora Está bloqueada con algo Tiene que estar bloqueada Ahí hay un puente Voy a cruzar el puente Voy a cruzar el puente No, esta no es Es otra Eh, Rafita Esta no era Pues nada Un dragón aquí en medio En este puente Hay un voz por la noche ¿En serio? ¿Es verdad o me estás trolleando? En el de abajo Has ganado todas las partidas sin mí Yo te lo dije, Fifus En serio, ¿eh? O sea, tú y yo no podemos seguir jugando juntos Porque tú ganas sin mí Y yo gano sin ti Yo te lo leo y me baneas A ver Por aquí abajo Aquí lo que hay es una cabrita Es aquí Y por aquí abajo ¿Qué hay? Vale A ver, yo El único voz que me he encontrado yo Por la noche Es el La caballería nocturna Creo que se llama ¿Qué pasa, Forge? Ah, mira Ahí está Es la caballería nocturna, ¿no? Es la caballería nocturna Venga, tonto ¿Pero qué ha sido ese golpe? ¿Pero quieres venir aquí? Pedazo de imbécil Joder Joder, Proge Joder Joder, tío Es que de verdad, ¿eh? Demasiados ataques que te tiran al suelo Demasiados ¿Qué me ha tirado? ¿Qué cojones es eso? Que me está tirando Tío, demasiados ataques que te tiran todo el puto rato al suelo En serio Este juego abusa mucho de eso Todos los putos ataques te tiran al suelo No lo entiendo, ¿eh? No, en los otros souls no, tío En los otros souls no era así, ¿eh? Es que no hay un solo enemigo en el juego Que no te dé una hostia y te tira todo el puto rato al suelo Es hasta cansino, tío Ven aquí, anda No puedo invocar aquí Uf Bueno Pega muchísimo, ¿eh? Ay, qué pesadito es, tío Al final se me hace de día, ¿eh? Qué pesado eres ¡Eh! ¿Y el crítico? Ahora Qué poco le quito Está bien, ¿no? Nah, no es nada difícil el boss Solo que le quito muy poco Solo que le quito muy poco Y ahora me viene demasiado Hola, gusto, lindo ¿Qué coño pasa con los bosses ahora, tío? Ahora todos me sacan 50 niveles Todos los bosses me sacan ahora 50 niveles No entiendo No entiendo ¿Qué coño está pasando, tío? Vale, escúchame Eh, voy a cambiarme las garras, yo creo Ah, de verdad Puedo dejar de poner marcas Gracias Voy a intentar mejorarme la Uchigatana La Uchigatana tiene más rango Creo que hace más daño Debería invertir un poco más en ella Tiene muy poco rango, sí Roger 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 Acerca a BB Sí, la maté, Kree Vale Buenas tardes Así ya lo hice Un momento No tengo esferas ¿Qué es esto? Ah, vale Mira, el fétido este El come S No sé quién será ese señor Sampaeses se llama Qué asco, ¿no? Aquí en el balcón ¡Ey! Buenas tardes Ah, es verdad Acerca de D Ha encontrado a Marca del Cien Pies A veces salto a las conversaciones O sea, las leo todas, pero a veces las salto un poco, sin querer Mira, hasta me sube Hay algo que debería saber Ah, esto ya lo escuché Sinisas de guerra Wow Fuerza de D a B Me baja el daño bastante No hay nada que me mejore las garras, tío Mira, 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 mira Destreza de C a B Quiebro En vestida En vestida emparadora Rugido de bestia Le puedo dar una de estas Le doy una de estas Mejora el escalado de C a B Me baja un poquito el daño físico Bueno, el daño base Pero el escalado aumenta un montón 130 más 62 ¿Cuánto es? 192 118 más 190 Gano, eh ¿Cuál es mejor? En vestida emparadora Quiebro O rugido de bestia Permite a las armas en vestir Atravesar escudos Acumula potencia Balanzante de una en vestida Vale No, quiebro no Libre un rugido bestial Que desgarra el aire Como si fuese un proyectil Que viaja hacia adelante A toda velocidad Quiero ponerle esto Ligero, pesado Ligero Se lo he puesto ligero, eh Ahora mis garras escalan con B, tío Eso es un montón, eh Vale, esto ya lo hice He ganado daño, eh Ahí he ganado daño No las puedo mejorar, ¿no? Me pide Piedra de forja De nivel 3 Creí que las tenía Ah, no Si lo que no tengo es dinero Hombre, dinero tengo Bastante Las voy a consumir todas Y lo que me sobre Igual me da para subir Un nivelito Nivel 9 Vale Ole, 15.000 Debajo 8 más 9 Las tengo en más Dios Acabo de ganar Un montón De daño Acabo de ganar Un montón De daño Acabo de ganar Un montón De daño ¿Cuál es el nivel máximo? ¿Cuál es el nivel máximo? Más 14 A ver Piedra de forja A nivel 5 Me faltan 4 Una guadaña Para tener una vid Con arma de hemorragia Y fuerza De estrés De buen rango Pero a ver si Ataques horribles Que las guadañas ¿No? Yo las tengo ya Las guadañas Esta de aquí Guadaña No es mala Tiene más rango Y además La hemorragia es similar Hay otra guadaña Pues esperamos a la otra Entonces Nice Tú ¿Qué nivel es el máximo De la mejora Tío? Acabo de reforjar A más 14 Y parece que puede seguir El poder de su homónimo Puede ser liberado Por la lectora de dedos Vale El general conocido Como el león rojo Poseía poderes gravitacionales Aprendidos en Celia Durante su juventud Todo para no tener Que abandonar nunca Su querido Aunque escuálido Corcel Es verdad Va montado Un caballito Super escuálido Mira Me da un arco Arco grande de león Me pide fuerza Espadón azote De las estrellas Dios Espadones curvos De acero negro Que empuñales de la herrada Dos armas adornadas Con la medera de un león Arco grande de hierro Negro usado por el león Está decorado con el motivo Qué guapa Las armas esas ¿No? Vale Acabo de subirle Creo que 7 niveles A las garras Más escalado En B Acabo de ganar Un montón de daño Se lo voy a explicar Al puto caballo ese ¿Dónde está? Se lo voy a explicar ¿Eh? Ven para acá Se lo voy a explicar Se lo voy a explicar Es una polla Bobo Espadas doble Espadas doble Pero son de fuerza Entiendo No tengo de esto Una carga más Aquí el vial Qué rico Vale Subir nivel Me puedo subir vida O uno más de destreza Subida Lo dejo en 40 Lo dejo en 40 Lo dejo en 40 Y ahora me voy a subir fuerza En los siguientes niveles Me subo fuerza Exacto Fuerza En lo siguiente Quiero el arco ese Tocho ¿Qué pasa? Big man Eh, cuánto tiempo Es verdad Big man Cuánto tiempo ¿No? Se lo voy a explicar Al bobo este Tengo más vida Tengo muchísimo más daño Míralo Ahí está ¿Cuántas subs Puedo mandarte a rankear? 20 Con 20 subs Me juego un arranque De ahora mismo Uf, Dios Pegó muchísimo más, eh Bueno, el a mí también Uf, lo que pego Papito Se nota el daño aumentado ¿Verdad? Buah, se nota un montón El daño aumentado Tío Cuidado ¡Bum! ¡Imbécil! Móntate en tu caballo Móntate, anda ¡Dios! ¡Cómo se nota el daño, chaval! ¡Ja, ja, ja! Yo diría que lo he duplicado ¿No? Paso del sabueso Es que he duplicado Es que he duplicado el daño Lo he duplicado Hostia Pero pasó el sabueso Espérate Este Ah, no me cambia Vale, vale No me cambia el escalado Yo dije Como me cambia el escalado Estoy fuera, eh Encima me da Es más barato, eh No me cambia el escalado No me cambia el escalado No me cambia el escalador Pasito del sabueso, papá Tengo para subir de nivel otra vez Eh... Dos puntitos a la fuerza Dos puntitos a la fuerza Qué buena, chicos, qué buena, eh Acabo de mejorar un montón, tío Un montón Acabo de mejorar muchísimo mi daño Vale, pues ese 2Y puede que sea mejor que el roll, ¿no? Consume energía, pero... Igual vale mucho más la pena que el roll ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ah, son como minas en el suelo, coño No las había visto Oh Qué guapo, ¿no? El final de la tierra, como en la tierra real Que la tierra es plana Mano de Malenia Es de un boss Eh... ¿Y dónde está el boss? ¿En qué zona? Buah, lo que pego, chaval Lo que pego, tú Eso no lo sé Ah, bien Me has ayudado mucho Gracias Ah, es de un semidios Bueno, ya llegaremos a él Eh Ya llegaremos a él ¿Esto es una iglesia? A ver, si es un semidios ya llegaremos No hay prisa Ah, pero si por ahí he venido ¿Quieres subir? Hija de puta Perdón Bueno ¿De edad no puedes subir ahí? ¿Me estás jodiendo? Ahora Vale Vale, aquí hay un boss Que quizá pueda Eh Una semilla Una semilla Esto es para mejorar el frasco de estos Que lo tengo en más Lo tengo en nueve ya Nueve más ocho Vale ¿Le podría este boss ahora? Tengo mis dudas Lo veo Ni de coña Ni de coña Bueno, quizá sí Granda Big Man Por esa sub regaladita Lo veo Pega demasiado Grande Big Man Por esa sub regalada Loco De verdad Muchas gracias Pues suscríbete tú Coño En vez de regalarla O haz ambas cosas Como tú veas Aquí había un NPC Que me atacaba ¿Os acordáis? El tío al que le alimentas Con cenizas Cenizas creo que era Míralo Curran el chudrigo No sé por qué me ataca No sé por qué este tío Me ataca La verdad ¿Ya? Ah, vale, vale Se ha relajado Se ha relajado Hold it away I won't forget No, este tío O sea, cuando tú llegas aquí La primera vez Él te pide Que la alimentes con Con las cosas esas Las semillas mortuorias O algo así se llaman ¿Sabes? Entonces tú le das Tres o cuatro Yo le di cuatro en total Entonces a la cuarta Cuando volví aquí Empezó a atacarme Supongo que las cosas Se le hacen muy violento O algo así Ya no le puedo dar más Bueno, al menos Está tranquilito Vale Gurrán Vale, está tranquilito Vale Nos queda este bosque No me lo voy a hacer No me lo puedo hacer todavía El árbol este Que le van a dar por culo también Y toca seguir explorando Chicos Vale Tengo que ir aquí Vamos aquí O aquí Dragón de magma Ya lo hice Sepulcros abandonados Puedo ir al sepulcro O al gran elevador Voy a ir al sepulcro, eh Wake a zombie Loving you Till the end of the night Ah, no Momento Momento, momento, momento Os voy a Espérate Os voy a enseñar una cosa Os voy a enseñar una cosa Os voy a enseñar una cosa La que estaba como en un desierto Arradan Sí Vale Esto ya lo hice ¿Qué tal el juego hasta ahora? Maravilloso El mejor juego de From Software El mejor juego de mundo abierto Que juego en mi puta vida Te lo prometo, eh Vale Aquí hay un portal Que ya lo activé Vale Esto me Esto me debería llevar Mayeli es una raid Grande Mayeli Muchas gracias por esa raid Esto me debería llevar A una zona Capilla de la espera Capilla de la espera ¿Sabéis dónde estoy? ¿Sabéis dónde me encuentro? Hola, Mati Dani se ha calentado Con cinco subregaladas Chaval Se ha calentado Dani Gracias amigo De verdad De corazón, eh Dani ¿Le ha caído? ¿A quién le ha caído? A Monkey A Spimer ¿A Spimerag? Milongruesa Gomer Impure Death Grande Tío Muchísimas gracias Muchas gracias Guapetón Bueno, eso ¿Sabéis dónde me encuentro? En la zona inicial Estoy en la zona inicial del juego Grande Dani De verdad Muchas gracias Tío No hacía falta Pero te quiero mucho Guapo Mariposas azules Mariposas nacientes Mi momento de venganza Uy, cómo te voy a poner, ¿no? Eh, lo que pega, ¿no? Uy, cómo te voy a poner Cae, 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 cae Espérate Coño Espada recta ornamental Escudo dorado con blason de bestia Venga Venga, estúpido Puh Imbécil Solo han pasado 30 horas Desde que he podido Matarte Imbécil Aquí no puedo utilizar La montura Vale Aquí hay una cosa Eh, se sigue suscribiendo gente Ah, se ha suscrito Finfus Se ha suscrito Finfus 15 meses de Prime Grande Finfus Finfus Ganaste todas las partidas de verdad O me troleaste O sea, ¿me has engañado O te las ganaste de verdad? Tres ganadas, una perdida Es cosa mía, tío Que estoy maldito En serio, eh Estoy bastante maldito yo Mira, aquí hay una puerta Ah, no, está abierta Ahora la puerta Está abierta Rey de los halcones tormentosos ¿Qué es eso, gente? Cenizas de un halcón Que ignora las invocaciones Cenizas de un halcón Venerado como soberano En los días en los que los vientos De vero tormentoso Aún soplaban con todas sus fuerzas Sin embargo Este antiguo monarca Es orgulloso Y se niega a responder A la llamada de nadie ¿Qué es esto? Ahora me suscribo Bueno, pero espero que te haya ido bien El stream, Mayeli Poquito a poco Halcón tormentoso Es una invocación, ¿no? Invoca el espíritu De un halcón tormentoso Din Espíritu de un feroz halcón Que sirvió durante toda su vida Al antiguo rey De vero tormentoso En aquellos tiempos En los que apreciaba Arreciaba la verdadera tormenta Sus gritos Envalentonaban Envalentonan A sus compañeros de batalla Y los vientos Tempestuosos Que los rodean Pulverizan a los enemigos No sé si hay mímicos No me encontré ninguno Ninguno O sea, no tengo ni idea De si hay mímicos La verdad Por ahora no me encontré Ninguno Watching you Hasta el final De la noche Mira La zona inicial, tío Qué recuerdos, ¿eh? Ha pasado una eternidad Bueno, pues esta zona Está limpia ya Y... Nos vamos arriba Gracias por los subs Dani, de verdad Y Bigman Y Finfux también ¿Qué pasa, Warseus? ¿Cómo estás, tío? Vale ¿Dónde tenemos Para revelar mapa? Esta zona es nueva Aquí yo ya no he estado, ¿eh? Aquí no he estado Pero vamos, ni investigando Ni nada ¿Esto qué son? Ah, lobos ¡Eh! Hay algo allí Una pelota Para la ranita Orden sagrada Vaya te ir ¡Eh! Loving you Hasta el final De la noche ¡Eh! Esto revela una cueva, ¿eh? Bueno Guau No tiene pérdida Ninguna, ¿no? Ja, 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 ja Tío, ¿pero qué es esto? ¡Ah! Ya, espadita Bueno, igual no es esta cueva La que me está marcando, ¿eh? Igual no es Un segundo Vale Increíble Catacumbas repulsivas Exactly ¿De acuerdo? ¡Ay, me duele Tiene la llame Loving Tiene la llame Es La llame Tiene la llame Let's Reciclo tener la llame OLED Buenos El Eh Des Lo Lo Buah, lo que pego, eh Se ve con las garras, eh Pero las tengo ultra mejoradas, eh Voy muy roto, tío Voy muy fuerte, en serio Las tengo ultra mejoradas Y soy una bestia Vale, aquí se puede saltar por algún lado Las sombras blancas que son, otros jugadores Otros jugadores que han pasado por ahí Pura combate a distancia Toma Bueno, me estás vacilando, tonto Fija el objetivo Vale Bueno, te relajas, eh Tú también te relajas Joder Puedes tener más delay en el ataque, tonto No, se puede jugar offline No se falta internet Pero lo bueno es tener internet Porque mira, ves esto ¿Sabes? Eso es un jugador que está aquí ahora mismo Ves las manchas de sangre Estas manchas de sangre Mira Mira, esta mancha de sangre te muestra Dónde ha muerto un jugador ¿Lo ves? Acaba de morir O sea, esta mancha de sangre te muestra Dónde ha muerto Para que tú lo evites Grande Big Man Por esos cinco meses, coño Quería donarte las veinte Para mandarte arranques Pero esta vez No más me alcanzo Para la mía Y otra X Desde que quiero oferir Gracias Big Man, tío No pasa nada, joder Muchas gracias ¿Y este pozo de cadáveres? Lugar para disparar Buenas, Heria Ah, bueno Y los mensajes de la gente Cuidado con emboscada ¿Ves? Esto es un mensaje que deja un jugador Que te advierte De que posiblemente Y digo posiblemente Porque la mayoría de mensajes Son trolls Posiblemente haya una emboscada Cuidado con arriba ¿Ves? Por eso es bueno jugar con internet A mí me gusta jugar los souls con Conectado a internet Lo que pasa es que Conectado a internet También te pueden invadir Vale Conectado a internet Te pueden invadir otros jugadores Para matarte Mierda Está cerrado, tío ¿Dónde está la palanca? Vale Imagino que tiene que ser por aquí ¿No? Cerise hace bastardo al lado ¿Hay alguno que esté vivo? Vale Vale, esto ha abierto la puerta del boss Se viene boss Quiero invocar el halcón A ver qué tal es No, nadie me ha invadido aún Bueno A ver Bueno, a ver Coño Qué rápido es Colega Por favor, me puedo mover Colega Asquerosa Yo ya te gané una vez No tengo problema en hacerlo otra vez Y a tu puta casa Madre mía Perfumista Tricia Coño, no me dejan moverme, tío Qué pesado El tema de las invasiones es distinto Puede ser, ¿eh? No tengo ni idea Puede ser que sea diferente, sí Espérate Vale, ya estoy curado Lo que voy a hacer es Igual me cambio la armadura y me pongo otra cosa, tío Algo más pesado estaría bien Bien, ya estoy curado Eh, estoy guapo ahora, ¿no? Bueno Tampoco tan guapo Estoy bastante horrendo Esta me mola, ¿eh? Me da más... Esta me mola, tío Me da más aplomo, además Para que no me tiran Y me da más aguante Proscrito modificado Watching you Hasta el final de la noche ¡Ey! Molo, ¿no? El del escarabajo no puedo El del escarabajo... A ver, el del escarabajo no es malo Dice Aumenta ligeramente el efecto de recuperación del vial de lágrimas ceruleas Este es el de las lágrimas de magia Y este es el de las lágrimas de vida, creo No Pero aumenta el daño recibido O sea... Está guapo, en verdad, ¿eh? Igual ahora tanqueo más Porque tengo muchísima más defensa que antes Que igual es una cosa que me hacía falta Perfumería en ruinas ¿Qué coño? ¿Quién coño eres? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Vamos a más Justo E mimic Tenemos recursos ¡Clarar你們! ¡Adiós! ¡Clarar! ¡Clarar ¡Clarar! 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 ¡Oper! ¡Clarar! ¡Es waver! ¡Clarar! ¡ kon ! ¡¡Mmm! ¡Andh! Botella de perfume Es un objeto clave Recipiente necesario para crear perfumes Receptáculo esencial para crear objetos de perfumería De perfumista El arte de la perfumería se ejercía exclusivamente a la capital Pero después de que los perfumistas fueron reclutados durante la devastación Su arte se extendió por las tierras de intermedias Hasta luego Manu, tío, que vaya bien Buenas noches Eh Cofrecito Manual de perfumista Coño, hay un hueco Lo acabo de descubrir de pura casualidad Mariposa naciente Mira, hay un hueco aquí Otra botella de perfume Esto va a ser una trampa, fijo Ah, no Talismán de perfumista Esto va aquí Ahí Aumenta la potencia de los objetos de perfumes Aumenta la resistencia de los perfumes Voy a quitarme el puto escudo Porque el escudo me da algo Solo que Ah, bueno Equipármelo me da Vale, pero lo he equipado Vale Build de perfumista, ¿no? Aquí tenemos una cosa que está hecha La perfumería en Ruigas La perfumería en Ruigas ya está hecha Nueva clase de objetos Perfumes, ¿sabes? A ver, algo más por aquí No tiene pinta, ¿no? Polvo de Miranda Ey Asesino de augurios Asesino de augurios Un set nuevo No sé qué de los augurios Mujo de cueva Te vas a dormir, Hardest Buenas noches, tío Descansa Yo estaré un rato más Hasta que me llame mi madre Mi madre está Hay un señor aquí One shot Yo estaré un rato más Hasta que me llame mi madre Que mi madre va a coger un vuelo Dentro de poco Y está en un hotel esperando Entonces cuando se monten el avión Posiblemente me vaya a dormir yo Eso será Como a las Siete de la mañana Creo No son ni las dos Me espero una noche larga Gente, me espero una noche larga ¿Quién se va a quedar conmigo? Aquí hay un boquete Aquí hay un bujero Eh, hay un bujero aquí Grande Yindo, coño Hay un bujero ahí Voy para allá ¿Qué horas hay en vuestro país? Cueva del sabio Yo 21.52 A 10 de la noche A 10 de la noche Ah, bueno Estar de silla, eh En vuestro país Me vas a engañar a mí Que soy un sabio Me vas a engañar a mí Que soy un sabio Me vas a engañar Con tus paredes falsas De mierda Mira Cenizas de guerra perdidas Bolos rejuvenecedores Una hora de ahí ¿Me vas a engañar a mí? En serio Me vas a engañar Con tus paredes de mierda Bueno No ¿Y este alijo? Pata de ave macerada Capucha negra Cuidado Escudo de madera De no sé qué Tabonuco A ver Escudo de madera De tabonuco Se cree que el diseño prohibido Del árbol Vela Iluminado Representa Espera un momento Un escudo largo de madera Y tamaño mediano Fácil de portar Y bastante ligero Para su tamaño Se cree que el diseño Prohibido Del árbol Vela Iluminado Representa Del árbol Vela Iluminado Representa Un profeta Secreto Lo he leído Bastante mal Capucha Tela negra Sucia Que oculta La identidad De quien la porta En este mundo Hay muy pocas cosas Que sea necesario Conocer Eh, que guapo, ¿no? Me mola Si, pierdo mucho aplomo Y mucho de todo Pero La capucha negra Mola un montón Tú Mola un montón La capucha negra Wake up Zombie Coño, que hostia Este tío Es fuerte Este era fuerte Joder Cómo estoy Con las paredes Ocultas Cómo estoy Con las paredes Ocultas Chaval No se me escapa una Mañana hay directo Mañana no creo Que haya directo Porque si hoy me quedo Hasta tarde Por mi madre No creo que haga directo Y porque mañana Me gustaría hacer cosas Que tengo planificadas Me gustaría cambiar El overlay Garras rapaces Eh, garras nuevas Gran flecha dorada ¿Será posible que son Garras nuevas? 60 Hemorragia Son más ligeras Garra compuesta Dos fines Y alfiladas A cuchillas Los asesinos De Montecorvo Usan esta arma Para imitar Los ataques De las aves De la muerte Además de Destacar Por el combate Aéreo Su cara Imita El vuelo En picado Vale Gracias Shatz Por eso 35 veces Lo de viejo Lesbiano Que risa Me dio Eso En su momento Madre de Dios Esas garras Tienes mejor escalado Que las que tienes No Las mías Tienen mejor escalado Mira Las mías Tienen escalado Escalado B Bueno También por la Por la 35 meses Por la 35 Si Claro Porque las subí Hombre Puede ser que si las mejoro A más 14 Sean mejores que las mías ¿Es posible? ¿Tú crees que si las mejoro Son mejores que las mías? Es más 14 Las dos Vale Fantástico Pues las subiré también Tendrás que mejorarlas Hombre Pero es que Subirlas ahora A más 14 Va a ser difícil Joder Cuantos cofres Tío Dios Vaya botín Máscara de esqueleto Plumas negras Uhhh Que guapo Túnica confeccionada Con plumas negras De ave rapaz La llevan los asesinos De Montecorvo Un complemento Usado en rituales Para transformarse En ave de la muerte Aunque sea simplemente Fingiéndolo Refuerza los ataques Con salto Somos aves rapaces Por todas las de la muerte A ver Pierdo mucha defensa Buah Pierdo bastante defensa Hostia Pero es que está guapísima Tío ¿Y la máscara de esqueleto? Máscara esqueletica Que surge Que sujeta firmemente El rostro La llevan los asesinos De Montecorvo Este complemento ritual Se clave implacable En el rostro De su portador Y preservar Sus instintos humanos Mientras su aspecto Imita el de las aves De la muerte Hostias Es que estoy guapísimo Ahora Hombre El escudo No pinta nada Pero es que estoy Todo guapo Eh El boss Estoy todo guapo Así Alta facha Eh Eh ¿Hay dos nieblas? Bueno Bueno Le veo las pisadas Qué guapo Tienes que lo usar En el agua Para ver las pisadas Tío Hija puta No sé dónde está Coño Buah Chaval Pero es injustísimo No le veo No veo las pisadas Ahora No las veo No me No No, no, no. Es muy difícil, tío. No sé dónde está. No veo las pisadas. Vale. Ahí te he visto. ¡Polegaz! 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 ¡Vamos! ¡Te vi! ¡Uf! Velo de camuflaje Joder, vaya voz, ¿eh? Oculta la presencia del portador cuando se agacha para esconderse de los enemigos Un talismán formado a partir de una tela oscura ilustrosa Oculta por completo la presencia del portador cuando se agacha para esconderse de los enemigos a grandes distancias Parte de uno de los velos de ocultación utilizado por las asesinas de la noche de los puñales negros El boss muy guapo, ¿eh? Pero, joder, a veces no veía las putas pisadas Escúchame, ¿y qué es la niebla de arriba, tío? Aquí hay otra niebla Otro boss ¿Te imaginas? No me jodas, otro boss Ah, pero tú eres un mierdas Ahí va Perdón, perdón, ¿qué es eso? Hermano, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es este boss de mierda? No me jodas El puto mierda es este No sé si ya se hizo Among Us Hace bastante rato ya cuando estaba jugando el LOL Pero mañana, no, mañana no Pasado sortearé más, ¿vale? La madre que lo parió ¡Qué injusto! El caminito de vuelta, ya ves A ver si me acuerdo por dónde era ¡Woohoo! ¡Woohoo! Vale Estoy yendo bien, ¿verdad? Sí Por aquí Aquí, aquí, aquí Esto es un boss oculto Es difícil encontrarlo, ¿eh? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Bueno, vamos a ver ¡Que eres un puto viejo con un palo! ¡Tío! Ya está, loco, ya está Es un puto viejo con un palo, colega ¿Cómo puede darme tantos problemas? Y ya estaría, ¿no? A ver el palo ese Bueno, ¿dónde está el palo, tío? Aquí Tres masas de cobre Unidas por cadenas a una empuñadura El arma predilecta del negromante Carris El sabio hereje Las masas están moldeadas para asemejarse a su mujer Y a sus dos hijos ¡Hostias! Este Es como Es como Molinete, ¿no? Molinete no era un negromante Que experimentó con su mujer y su hijo Y por eso lleva las tres caretas Azonar solamente las cabezas de cobre Para invocar espíritus vengativos Que perseguirán a los enemigos La angustia de una esposa y unos niños Invita a una maldición iracunda Es como Es como Un heredero de molinete Qué guapo, ¿no? El lore Ese es como El heredero de molinete Tío Vale, no habrá más muros ocultos, ¿no? No creo que haya más muros ocultos ¿Vas a darle al Slay en algún momento? Posiblemente, sí Lord Manson Sobre todo porque han sacado un parche oficial Bueno, saldrá creo que a finales de este mes En el que incluyen el El Dawnspire o Algo de esto Un parche nuevo que trae bastante contenido Que es un mod Pero lo han hecho oficial Así que sí Vale, puedo subir Fuerza Watching you Hasta el final de la noche Vale, pues aquí Ya estaría Eh, soy un puto Nazgul, ¿eh? Cuidado conmigo, cabrón Soy un puto Nazgul Bueno, las botas desentonan bastante Pero soy un puto Nazgul Ten cuidado, ¿eh? Bobo Voy a subir Sillson Hombre, Sillson lo jugaré aquí en directo Sillson lo voy a jugar aquí en directo Y lo resubiré al canal ¿Qué haces, gordo? Bueno, vamos a ver ¿Qué te crees que eres, bobo? Piedad de forja de nivel 5 Sí La piedad de forja de nivel 5 Es para las garras Lo que hace es que ya me da todo el palo Mejorarme las garras Si he conseguido esas Que escalan mejor Porque escucho a alguien como llorando Ah, mira, hay un gordo ahí Ven aquí, gordo Ven, gordo, ven, ven Madre mía 2500 de año Vale, me subiré la inteligencia también Porque además quiero ¡Ey! Quiero tener más magia Más poder mágico para invocar Hasta el final de la noche Eh, chiquito Máscara de gobernante Túnica de regente Máscara, imagen y semejanza De un sabio anciano Vestimiento habitual Entre los nobles De una nación menor Aumenta la fe Una máscara como esta Ilustra las cualidades De un noble perfecto A saber Sabio y poseedor De una cierta genialidad Desvirtuada Los que frecuentan Las altas esferas sociales Suelen encontrar Estas cualidades De los más convenientes ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No, me ha matado Me ha matado el pollo, eh Chupamela Tú pida Qué guapa, ¿no? Ha estado todo guapa El boss Pero segundo boss Que se escapa O sea Es el segundo dragón Que se me escapa Bueno, no sé Si se escapa o qué Pero que huye, vamos Sí, sí Se pira Y adiós No sé si habrá algo aquí Chicos Vale, no hay nada por aquí La mataba, eh Como no se fuera La mataba Quita, gordo La espalda Oh Qué visión, eh Qué visión, tío Eh, una estatua De una cueva Dios Pedazo de árbol Semilla Qué juegardo, eh Qué juegardo, eh Ay Espalda Vale Vale, apodos viales Vale Vale Hasta el final de la noche Ruinas deluxe Las ruinas deluxe La dama esta De la magia ¿Cómo se llama la Lux? Lux Eh, ¿cómo era? ¿Cómo es el nombre de Lux? La hechicera Lo que sea La dama luminosa Eso La dama luminosa ¿Cómo puedo subir? Como subo arriba Hígado resecado ¿Cómo se subirá ahí, chicos? Pero no hay Vení Ninguna entrada Aquí Me extrañaría Que no hubiese Ninguna entrada Eh Tiene que haber Una forma de subir Estas rocas Ah, mira, mira, mira Vale, vale, vale Me he empeñado Por el otro lado Porque soy imbécil Cállate Cállate Bobo Callaos la boca Voy fuerte ¿No? Piercoiris Cuerda ¿Dónde está El chiquitín Que está brillando Tío Cabrón Mierda ¿Dónde habrá ido? Qué cabrón Qué cabrón La escucho Buah, ¿Dónde habrá ido? Eh, un boss Amor más adelante De what Gilika La reina Semi-humana Bueno Bueno Talismán De espada Ritual A ver Voy un poco fuerte ¿No? Aumenta la potencia De ataque Cuando los peces Están al máximo Dios Un montón Hostias Vale Soy Jesucristo Ahora mismo Soy Jesucristo Ahora mismo O sea Si me mantengo Con la vida A tope Sí, sí O sea Este bicho gigantón Me dura dos golpes Y el viejo Con un palo Me mata Explícamelo Gente La bola blanca ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde habrá ido la bola blanca? No ¿Sabes qué pasa? Que creo que esta zona Creo que esta zona Es anterior a esta O sea Yo creo que esta zona De aquí arriba Es anterior a esta Tío Por eso aquí parece Que voy súper fedeado Y en la zona De la putrefacción roja Me está costando la vida Yo creo Vale Lo que voy a hacer Es descansar abajo Para que aparezca La bola blanca Puede ser ¿Verdad? Yo creo que esta zona Es anterior a la otra Y por eso me está Costando tanto Que correcto Es lo bonito El mundo abierto La verdad Ahí Me equivoqué ¿Cuánto pegaré ahora? Hola porte ¿Cómo estás, tío? Cállate Ah, he perdido el buffo Bueno He matado a uno sin querer Vale Dame mi buffo Todo bien, aporte Todo bien Gracias a Dios Todo bien Vale, espérate Madre mía Bueno La cita Vale ¿Puedo irle en sigilo Y no me ve? Bueno Puedo disparar ¿No? Tío Otra vez No consigo matar La bola esa Quiero matarla Necesito matarla Es personal ya Me maté Me maté ¿Ah no? Tengo que caerle encima Y pegarle Si le pego La mato Voy a intentar ir rápido Último intento Si no Le dan por culo Coño Antes lo hice Antes salté bien ahí No, porque no puedo subir ¿Cómo lo conseguí antes, tío? Joder Pero si antes lo hice Me estoy tilteando Y todo por una puta bola blanca Vale Pero me cago en tu puta madre ¿Qué coño? Es imposible Tío, pero se supone Que estas bichas Cuando desaparecen Aparecen en otra parte ¿Sabes? Si van cambiando de localidad Hasta que la pillas Esta no Esta se desvanece Y a tomar por culo Me estoy frustrando Me estoy frustrando Creo que la cosa Está mirando hacia mi Creo Vamos a probar Ah, mira por la ventana Por la ventana Vas, salían ¿Cómo estás? Bienvenido O bienvenida Vale Por la ventana Es por la ventana Vale Es por la ventana Ay, tío Bien 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 Madre mía Qué frustración ¿No? Bien No hay puta forma No entiendo Gente No entiendo No entiendo Tío No lo entiendo Cómo mato ya esa cosa Ahora vemos Qué dice la nota A ver Hechizo Pero es que no tengo hechizos Sí, huele el mensaje Huele el mensaje No, pero con el arco Con el arco le quito El 50% de la vida Y luego desaparece Antes de dispararle La otra flecha Desaparece Hora de tajo Bien Bien Joder Lo que me ha costado Chaval Lo que me ha costado Eh, qué es eso Allá arriba No, no tengo el arco Me hace falta Ah, igual me puedo pillar El arco ya Creo que tengo suficiente fuerza Me ha dado una puta ceniza De escudo ¡Ey! Gua, qué guapo, tío Me ha dado una puta mierda Sí Por cierto ¿Dónde está el mapa, tío? No me aparece el mapa Por aquí Perdón Se me ha escapado Alguna cueva por aquí Madre Lo que pego, chaval Ow Ow Ah, guarro En serio Esta zona es muy por debajo De mi nivel ya Gran elevador de Dectus Alzar el medallón Ah De Dectus Me falta una pieza, eh De Dectus Me falta una pieza, tío Ah, no Creí que me faltaba una pieza De Dectus La siguiente es 80 Vale Toda la estructura es un ascensor Mamma mia Here I go again Mamma Nananana 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 Ay, esta es la parte de Daba Ah, que yo por aquí ya fui Claro, esto es el elevador que está al lado Es este elevador Es este elevador Es este de aquí Ah, claro Mamma mia Nananana Nananana Esto ya lo hice, loco Y aquí había un fantasma Que está allí Y aquí una gracia El elevador El elevador de Dectus Ah Güey Alzar el medallón Y aquí hay otro también Ah, no Aquí no No hay nada por aquí Bueno, omitir No me cuentes tu vida otra vez Mamma mia Nananana Nananana Omitir, omitir Amigo Fácil, ¿no? Eh, un círculo de combate Vale, quiero combatir Anhelo sentir el sabor de la guerra Como bajo Ardo en deseos de luchar Vale, por aquí Esto es un boss Cárcel eterna Del linaje dorado Vale, se lo voy a explicar ¿No? Eh Es un diablillo Aquí Que sí, coño Sí, aquí puedes volver Como a renacer Y te vuelves a poner Todas las estadísticas Como tú quieras Eso está muy guay ¿Qué es esto? Anda Godefroy Eh, el primer boss Godefroy Épico, ¿no? ¡Qué épico, ¿no? ¿Qué épico, no? Oh, 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 oh Bueno, hermano Puedes tener más rango Pregunto ¡Pregunto! Pregunto Lo que tú digas, eh Lo que tú digas, Godefroy Tío, me tocan los cojones como las garras fallan un montón de ataques, eh Icono de Godefroy Eso es un amuleto, eh Ahora lo miro Me molesta mucho como las garras fallan un montón de ataques a melee Pero a melee, eh Mejora las habilidades y los hechizos cargados Un talismal legendario en el que aparece el señor del círculo, Godefroy Aumenta la potencia de los ataques de carga de hechizos, encantamientos y habilidades Godefroy era un feroz guerrero Cuando juró sus votos para convertirse en un señor Derrotó a la bestia regente Xerox para aplastar el incesante deseo de batalla que herdea en su interior Eh, buen combate, ¿no? Godefroy Eh, hay un objeto ahí Vale Necesito El mapa Mapa Necesito el mapa Hombre, no sé si me pasaré el juego con las garras Igual acabo cambiando algún día, eh ¿Qué acaba de pasar? Espada de... Espada dorada de troll Ah, que me están disparando con... Ah Es un hijo de puta Ahí también Puedo romper esto, ¿verdad? Momento Aquí puede que haya algo No, aquí no ¿Y detrás? Vale Que no me hagas spoiler, Jindo Talismán con escudo grande Eso es para escudos ¿Cómo que? ¿Cuántos? Piedra caliente Piedra caliente Grevas de soldado de no sé qué Balistas Voy a por ti Por puro placer Fíjate lo que te digo Es muy malo ¿Esto es el mapa? Eh, un caballero negro Pero tengo muy pocos viales Uf Buah, si al otro se lo expliqué A ti te voy a... Vamos A ti te voy a poner hasta arriba, ¿no? Bueno, si puedo... Si puedo pegar No me la contes Y viene gente, tío Ven pa' acá No me la contes Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, por favor Joder, tope, tío Oye 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 No me ha salido el crítico Enemigo Destruido Orden común Ese ya lo tengo, ¿no? El mapa, papá El mapa El mapa, chicos El mapa está ahí Me gusta tu campera ¿Qué es eso? Esto I left my bed For this Ah, el abrigo este Sí Está bonito Calentito Eh... Fuerza Lo siguiente es inteligencia, ¿no? Lo que tengo que subirme Hay un señor con un arco Es malo Vale, es malo Eh, un fantasma Espera Que estos fantasmas Creo que te cuentan un poco el lore, ¿no? Arbol áureo Gran árbol áureo La propia orden dorada Inquebrantable Se extiende hasta el cielo Concede tu guía Concede tu guía a nuestro señor del círculo Para poner en orden Este malvado mundo Madre craga Tu rollo Eh, una semilla No, yo las habilidades No las uso mucho, la verdad Las habilidades no las uso mucho, la verdad Hombre ¿Qué haces aquí? Acerca a la noble máscara dorada Buah, todo lo que enseña este, ¿no? Mapa, chicos Tenemos mapa Vamos Ah, pero solo este trozo ¿Y este de aquí? Eh, hola, bro Te vi hace un día en YouTube Y ahora estoy aquí Espero que crezcas mucho Muchas gracias, Tibia De verdad, muchas gracias por el mensajito Gracias por estar aquí Un fuerte abrazo O sea, quieres decir Que me sigues en YouTube Desde ayer, ¿no? Qué grande, tío Muchas gracias De verdad Que, que grande eres Voy a marcar esto aquí Esto aquí Esto 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 también Esto Perdón Y esto Ah, no Puedo poner más marcas Soy gilipollas Vale Hay que recorrer cosas Que creo que todo lo que he marcado Son lugares de interés Ay Una iglesia Efectivamente Tío Es que soy muy listo Soy extremadamente listo Quita, chucho Asqueroso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? Qué parry me ha hecho Bueno ¿Quién es este tío? Bueno Me la comes Está guapo, eh Ha estado guapo Vale Vale, eso está listo ya Lo que no sé Por ejemplo El Blood Flame Que te hace las armas De sangrado O sea Se lo aumenta el sangrado O le baja el tiempo de uso I don't know, man Vale Eh Por abajo me mato Por abajo me mato ¿Qué es eso de allí? ¿Ese señor ha encapuchado? Me cago en la puta Es que Tío De verdad ¿No hay un puto botón Para quitarte el catalejo? No hay un botón Para quitar el puto catalejo Tío Es que Me pasa esto todo el rato Cada vez que uso Cada vez que uso el catalejo Me pasa todo el rato Es que No sé cuál es el botón Para el catalejo Tío 149 muertes Jesus Christ Estoy en combate Vale Exploremos Exploremos Mira La señora Tus dedos Por favor Bueno Al este Ruinas doradas Al oeste El sacrilegio De la serpiente Donde te dio el camino Deberás seguir La maldición De la reina Marica Bueno Tú estás loca Tú estás bastante loca Ahora voy a por las almas ¿Qué tienes? Llaves Vale Tengo que recuperar Las almas primero Que tiene como pistas Este tío Un portal Un segundo Tenemos un portal Además Vale Las almas están Jesus Tío Que lejos están Bueno Espérate Pedazo De carne Hay algo aquí abajo Aquí abajo hay algo Ay señor Es que no Te lo juro Que no controlo Las caídas Te juro Que no controlo La distancia De las caídas No sé Cuando me mato Y cuando no A veces la cabra Se mata A veces no se mata He saltado sin querer Bueno He perdido ya Las almas Me... No sé Por culo ¿Qué es este bosque? ¿Coño? ¿Esto es una iglesia? ¿Ruñas de los silbados? No 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 Vale ¿Qué es ese de buffo Que me están echando? No Es esta cosa Coño Cula de aérea Sí ¿Qué es esto? Están como enfermos Todos ¿No? ¿Por qué me cambias De objetivo Coño? Dios Dios Santísimo ¿Qué es esa cosa? Tío Pero ¿Qué cojones Está pasando ¿Qué cojones Está pasando? Juego de lado Es que estoy poniendo Las piernas Sobre el sofá Que tengo aquí Para poder descansar Las piernas Tío Porque tengo las piernas Un poquito ya cansadas De estar sentado Me gustaría poder ponerme de pie Pero Ruñas de los silbanos Quería ver Que hay aquí Y aquí Dos y cuatro Vaya La necroplaga Te mata instant Son unos apestosos ¿No? No paran de toser Y cagarse encima Que asco Más ruinas silbanas Quítate en medio Coño Algodón suave Carne curada Blanca Vigorizante Tienen el COVID ¿No? Daís bastante asco La verdad Ira dorada Ojo Me voy a abrir Stream Nos vemos Venga Facer Un abrazote Cuidado 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 Que por aquí Puede que haya algo Ah no No hay una mierda Galería de Altus Tan cerca del árbol Y tan enfermos Es verdad Buena observación Tira de fuerza A nivel ¡Eh! Este cofre es muy gordo Por cierto El arco runico ¿Para qué es? Tengo 21 arcos runicos Concede la bendición De una gran runa Equipada Al utilizarla ¿Cómo que una gran runa? Aunque no tengas equipada Ninguna runa Aumentará ligeramente Los PS máximos Al utilizarla ¿Pero es temporal esto? Hostia Me ha subido un montón La vida Te da un super bufo Como las ascuas Del Dark Souls 3 ¿Y esto que lo pierdo Al morir? Ah Hasta la muerte Pero escúchame ¿Qué es lo de la gran runa Tío? Dice que te da el poder De una gran runa ¿Cómo es eso? Te sirve para cuando Tengas runas activas Vas a aplicarte Todos los buffos De esas gran runas ¿Pero qué runas activas? ¿Me puedo equipar Almas de bosses? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me puedo equipar Almas de bosses? ¿Dónde? ¿Lo se me dice cuando los matas? Sí, es verdad Cuando los matas Me dan una runa Me dan una gran runa Sí Pero no recuerdo Que me han dicho Que me las pudiera equipar Ah, me ha quitado el buffo Es que yo pensaba Que las armas De los bosses Eran como los anteriores souls Que podías consumirlas Por almas O podías craftearte armas Y ya está No sabía que podías equipártelas ¡Orega! Casi me matas Tonto Acá no Aquí te puedes transformar En el boss ¿En serio? Pero supongo que es En una gracia, ¿no? Luego lo vemos Luego me lo enseñáis Hasta luego, Kata Buenas noches Bueno, luego me explicáis Un momento Vamos a matar al boss ¡Ay! No te creo Estos pesados No Estos pesados No Ay, Dios El boss El boss más pesado De todo el juego Tío Literal, eh ¡Ay, Dios Qué pesados son, tío. Y me da. Tengo que romperle la armadura. Qué pesados son. Tengo que romperla. Tengo que romperla. que tal cazador bien vale no tengo suficientes curas creo joder que voz más horroroso tío esfera de minero de umbra piedra esto es para aumentar la cantidad de objetos que me da la vendor de de la mesa tío aquí está putísimo asco de voz son materiales no voy a romperla alguna invocación que me cure no tengo ni idea eh la verdad me los he hecho sin curas he gastado todas las pociones que asco de voz tuve que haber descansado en la gracia no habrá un gigantón aquí uy uff que bien quítate en medio coño este gigantón ese es un boss el gigantón ese ay coño ese gigantón tiene que ser un boss o sea o al menos un enemigo así tocho es como los que están tosiendo pero mucho más grande en plan super bestia que hay algo ahí arriba lo veo aquí flor fulgosa fulgorosa vale eh quería explorar por aquí arriba ¿dónde me equipo eso? ¿en la mesa? es en la mesa donde tengo que equiparme eso mesa o gracia vale ¿dónde? ¿dónde? eh tengo cosas en el cofre ¿por qué tengo cosas en el cofre? modificar ¿dónde se hace eso? reparar la runa en una torre ¿eso cómo se hace? ¿en qué torre? mierda me están pitando los cascos tío joder me están pitando los putos cascos más 15 ufff más 16 igual lo máximo es más 20 vale pues gente gente aquí me falta un mapa tendría que seguir por este camino ¿no? pero ¿dónde reparo la la runa? esto es la capital ¿no? aquí hay un mapa ¡ahí va! me atacan me atacan me atacan me atacan ¿seguro? no me estás mintiendo aquí no hay nada ¿no? vale entre ceja y ceja ¿no? es de ceja y ceja y ceja Espera, voy a ver que hay por aquí Y hacemos eso ¡Coño! ¡Me cago en Dios! ¡Dios, qué miedo! Tienes que ir al castillo de Godric Y a la zona central, donde hay como una intersección A la derecha, si no recuerdo mal, hay un TP y una gracia Vale, espérate, ahora lo hacemos, ¿vale? Espera aquí, mierdas ¡Buah! Eres un basura, ¿eh? Bueno, pues tampoco te pases, ¿eh? Es más, voy a enfocar un pollo ¡Qué hostia le he metido el pollo, eh! ¡Uf! ¡Qué lagaso! Bueno ¡Basta! ¡Se me han apagado los cazos! ¡Se está petando muchísimo, ¿no? ¡Oh! ¿A quién se le ocurrió que enfrentar a dos caballos Era buena idea, tío? Hermano ¡Colega! ¿Me dejas hacer algo? Me han tirado algo, ¿no? ¡Hermano! O sea, basta de tirarme al puto suelo ¡Deja de tirarme al suelo! ¡Qué pesadilla con este juego! Todos los ataques se tiran al puto suelo Es que todos los putos ataques se tiran al suelo, tío ¡Qué pesado! El Miyazaki, tío Tiene un fetiche con el suelo Todos los ataques para el puto suelo Este es más jodido que el otro No sé por qué Eh... ¿Qué quería hacer yo? Ah, vale ¿Qué es lo de Godric? ¿Godric quién coño era? Aquí Ah, la iglesia de Iris Puede ser Pero la iglesia de Iris Creo que no podía entrar yo ¿Es aquí? ¿La iglesia esta? El puente en el centro del castillo ¿Aquí? Ah, este Este Esto es la muralla, ¿no? ¿Y cómo llego ahí? Ah, espérate Se accederá desde el castillo Supongo que se accederá por aquí, ¿no? ¿Qué pasa, Flacor? Ah, por aquí Oye, yo Yo nunca fui por aquí Por favor, tío Madre mía Vale Vale Qué chulo Claro, yo nunca vine por aquí Yo nunca vine por aquí Jamás Bueno, de hecho Hay zonas del castillo Que no he explorado todavía, ¿eh? Talismán con un dragón fulgurante Aumentar la negación de daños de rayos Colina tormentosa Colina tormentosa Claro, papá Yo esto nunca lo hice, bebé Que sí Que eres muy grande Y tienes un hacha muy grande Que eres muy fuerte Que sí Que sí Coño, ¿cuántos hay? Ay, mi madre Hombre Hombre, como para ser de esto El principio del juego ¿Sabes? Como para ser de esto Al principio del juego Estás pesado, ¿eh, crack? Gran flecha Entonces, aquí me lleva Esto me lleva para allá, ¿no? Es la verdad Colina tormentosa No hay enemigo fuerte No sé qué La media vuelta Torres agrada de Necrolimbo Ah, yo creo que es claro Esto nunca lo hice yo Qué guapo, tío Acabo de ver como un alma Trepar por ahí O me lo acabo de inventar Ay Mierda Me caca encima Vale Fail, ¿no? Vale Vaya fail Baja Baja, por favor Hostia Qué grande es esto Hola Bueno, media hora, ¿no? Era para bajar Mierda 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 Hay como un camino ahí, tío Guau Guau Chaval, qué grande es esto Qué grande es esto Una gracia Y eso Allí en el agua Hay una torre allí En el agua, tío Un coliseo Una torre Un boss Algo increíble más adelante Recibiré el poder de la gran runa Gran runa de Godric Hola, exechipi Qué pasa Voy build de estrés Agarras Duales Gran runa de los nonatos Aumenta todos los atributos Una gran runa del portador de Skirlas Godric Sus bendiciones aumentan todos los atributos Esta gran runa se conoce como el anillo de anclaje Y se encontraba en el centro del círculo de Elden Se encontraba en el centro del círculo de Elden Los primeros semidioses fueron del señor del círculo de Godfrey Y sus descendientes Nes adorados Perfecciona aquellos que han renacido Esto es el círculo de Elden Decepcionante, ¿no? Me esperaba algo más Vale, eso me lo equipo en una hoguera Eso es un fragmento Ah, vale Es que pone que me lo he encontrado en el círculo de Elden Y digo, ¿cómo va a ser eso el círculo de Elden, tío? A ver Grandes runas En el menú grandes runas Puedes equipar las grandes runas Cuyo poder haya sido restablecido Puedes usar un arco runico Para otorgar más beneficios De las grandes runas Que tengas equipadas Aumenta todos los atributos ¿Pero cuánto? A ver Yo tengo, por ejemplo 45, 11, 23, 21, 11 45 45, 25, 25 Pues me queda igual Pues me queda igual Puedes usar un combate Un, 2, 4, 3, 2, 1 Y, 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 3, 2, 2 Y, 2, 1 Y, 3, 2, 1 Y, 2, 1 Y, 3, 2, 1 ¿Por qué no me ha subido nada? Ah, que siguen vivos Están vivos los dos otra vez ¿Cómo es posible? Hay que matarlos a la vez Hay que matarlos a la vez, ¿no? La madre que me parió Voy a matar primero al de la derecha, que es más difícil No te creo que viene el otro No te puedo creer No te creo, boludo No te creo, boludo Vale, no pasa nada Te puedo equiparla a usar alcorrónico 50, joder Me ha subido 5 cada cosa No te creo, boludo Por favor Por favor, deja de arrinconarme, tío Hermano Por favor, te lo pido Vale Márcalo, por favor La virgen Vale, queda el otro Por favor, déjate tirarme al suelo, tío Por favor, te lo pido El combate es horrible El combate es horrible Porque entre los desniveles de la escalera Que te lo desmarcas Que no sé cuánto, tío bendito Me quiero morir Qué mala suerte con las hemorragias, total No entraba nada de hemorragias Hombre, tendrán mucha armadura, pero Pero la joder Qué asco de combate, qué puto asco de combate A ver, podría haberme ido Y matar alguna bola roja Que me da Estus Pero se ha quedado muy tocado Lo, 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 lo Este es el más difícil El del escudo Joder Joder Por favor, quiero salir de aquí Qué asco, tío Qué asco Puedo subir, no puedo subir porque me tendría que enfrentar a los dos Quizá al matar uno ¿Qué pasa, Spimera? ¿Cómo estás, tío? Al matar a uno Ya podría subir Pero sin matar a uno no puedo, ni de coña Contra dos a la vez Es imposible Contra dos es imposible Es más, voy a tener que matar a los caballeros que están abajo porque no veas Pues se te habrá acabado la sub Spimera Y antes Dani regaló cinco Y te habrá caído una Es que no puedo permitirme perder vida aquí, tío Con estos imbéciles Hemorragia Vale Qué onda, lindo Qué onda, lindo Grande show No me sale Gracias por esos tres meses, tío Muchas gracias Sos re lindo de banco, eh Re zarpado Dentro hay una gracia Vale, pero me da... O sea, ¿puedo llegar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Me lo voy a hacer con mi santa polla ¿Qué haces, pelotudo? ¿Cuánto puedo pegar? Pues lo veo No, mi pájaro No, no, mi pájaro Hijo de puta Sos tremendo, hijo de puta Es que Nunca me pongo... Es verdad, nunca me ¡Lo veo! Algún tipo de veneno o algo en el arma, tío ¡Lo veo! Mierda Vamos, Raja ¡Pelotudo! Tremendo quilombo Bueno, te lo he explicado Ya estaría, ¿no? Me cago en la puta Escudo grande del árbol áureo Runa del héroe 1 Tremendo quilombo se ha armado aquí Esto no era Este Escudo grande y pesado forjado en oro Que portan los sentinelas agrestes Conocidos por ir armados hasta los dientes Se le confirió A un antiguo encantamiento protector Los sentinelas que agrestes son las murallas vivientes del árbol áureo El estándar al que todo El estándar al que todo defensor del árbol aspira Resarpado, ¿no? ¿Qué pasó por aquí? Probablemente objeto valioso Cuida más adelante En resumen probablemente criatura de mal augurio Ahora voy para allá ¿Qué es eso allí? ¿Qué es eso allí? Ese cráter ¿Hay una gracia aquí? Madre mía Madre mía, chicos Madre mía, qué bonito Semilla Doble semilla Y un mapa Se armó tremendo quilombo aquí Lindel Capital de rey Resarpado Cuatro semillas Tu puta madre Me tendría que subir algo Eh, la inteligencia Me sube al ataque físico Ah, no Poder de defensa No me da PC ¿Es esto? ¿Qué pequeño quiere subirme a la inteligencia? Tremendo quilombo Vale, pues Espérate Porque hay un camino Árbol Quiero explorar esto, tío Ah, espérate Que supuestamente había como una Había algo, ¿no? Una cueva o algo Hay algo, ¿eh? Quisiera saber por qué no puedo tirar mi prime Acá Hombre, igual lo tienes en cooldown, tío Meseta altos Revisa a ver si lo tienes en otro canal Y se te recupera en X días ¿Sabes? ¿Qué es esto, chicos? ¿Esto es un estatus o una persona? Vestido de la estrella Bueno, un momento ¡Te calmas! ¡Colega! ¡Dame un respirito, hija! ¡Tremendo quilombo, ¿no? Bueno, puedo dar mis ataques, tío Ay, bendito Con los ataques que te tiran al suelo Mestre Dios santo, tío Es que todo me tira al puto suelo Todos los ataques me tiran al puto suelo, tío No sé cómo no me ha dado, pero... ¡Fuerzo! Pero bueno, tío ¿Cuántos sets de ataque tiene este tío? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Perdón Madre de Dios Sí, tengo que ponerle algo de encantamiento al arma, tío Es que me cuesta horrores matar a un bicho Que no tenga carne, ¿sabes? Como este Tío, ¿quieres pegar? Por favor No sé cómo he doyado eso Por favor, levántate No te creo Umbra piedra forja 5 Forja 6 Abanico de piedra gravitatoria Fragmenta, no sé qué Tío, es que se me está apagando los cascos todo el rato No puedo utilizarlos mientras los cargo, eh Da muchos problemas Vaya voz, eh Vaya pedazo de voz Madre mía Escúchame, pero en serio De verdad Demasiados ataques que te tiran al suelo todo el rato, tío Todos los putos ataques de todos los bosses te tiran al suelo Estás todo el rato en el suelo así Hermano Afuera de la capital Ya ves Hombre, lo he logrado matar porque tengo suficientes curaciones, ¿sabes? Aquí supuestamente hay una cueva, ¿no? Jeje Gruta del perfumista Correcto El problema es ese, tío Las garras están muy bien, pero son muy melee Demasiado melee Y a veces por lo grande de los enemigos Por la envergadura que tienen A veces ni les pegas Estás en melee y no les pegas Como me pasaba con Rada A Rada tenía que pegarle yo al burro Porque a él no le daba ni un básico, tío O tenía que pegarle en los pies Ah, que no ha muerto el perfumista arriba Tampoco ha muerto Tampoco ha muerto Me voy a subir la katana Me debería mejorar la katana ¿Verdad? Arcángel Gabriel Contreras Rangel Grande por ese follow, coño Eh... ¿Qué pasa aquí? ¿Me estoy dejando algo en alguna parte? Ah, por aquí Sí, sí Aquí dentro hay un jefe Aquí dentro hay un boss ¿Y esto? He caído aquí sin querer Qué rico Fragmento de tarro viviente Botella de perfume Me acaba de quedar a uno de vida ¿Me puedo mover, por favor? Madre mía Me han dejado a un HP, tú Otra arma de estresa Supongo que es la Uchigatana Es que no hay, tío La Uchigatana Me tendría que maxear la Uchigatana ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ay, Dios Qué juego de mierda, tío Te lo prometo Qué juego de mierda, tío Te juro que pensaba Que era un estandarte Una bandera, algo Era una libérula gigante Ay, Dios bendito Wake a zombie Que os follen Qué es eso, tío Qué cojones es eso Madre de Dios Ay, 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 ay Como cruzo Hay un boss aquí Piedra caliente Runa dorada Vale, nos ponemos algo en el arma, tío Voy a quitarme la puta invocación esta de mierda Y voy a ponerme Daño de fuego, tío Uy, igual el daño de fuego me viene perfecto, ¿no? Madre mía Madre mía Miranda, la flor marchita Ven aquí, Miranda Hombre, ¿cómo te estoy poniendo, Miranda? Ay, Miranda, ¿cómo te he puesto, Miranda? Gran machete de asesino de augurios Ay, Miranda, ¿cómo te he puesto, Miranda? Porque no he usado antes estas cosas para bufarme las armas, gente ¿Por qué? Bueno Bueno, alguien me explica cómo cruzo ¿Le puedo matar así? ¿Sí? Hombre, qué bicho más feo, coño Qué bicho más horrible, ¿no? Échale raid Ja, 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 ja Lo mataré así Hombre, es que tengo el arco básico, tío No está ni mejorado Pero le mato, ¿eh? Le mato, creo que importa, le mato Venga Uf, que ser más asqueroso, ¿no? Oye, pero allá, allí, ¿eso qué es? ¿Cómo llego allí? ¿Cómo se llega allí, chicos? Tiene que ser por otro lado, ¿verdad? Seguramente es por otra cueva, ¿verdad? Puente Como puente Capucha perfumista ¿Habrá un puente falso? Mira ese tronco Que no, que no, que no Que no llego, tío Que no, que no, que no Que no hay forma de llegar Tío, ¿hay algún botón para quitar el catalejo? De verdad, en serio, ¿eh? Vale, cambiar de arma Ok Creo que no se puede llegar allí, ¿eh? Ah ¿Allí? ¿Allí? ¿Eh? ¿Alguien puso una cosa allí? No, ahí no hay nada, gente Uf No, aquí no hay nada, ¿eh? No tiene pinta de que se pueda llegar Por ninguna forma No tiene pinta de que se pueda llegar, ¿eh? De ninguna manera Pero hay cositas Lo que hay entra... Hay una entrada para allá Pero no sé, la verdad No tengo ni idea No, no creo que sea por ahí Si Por donde el jefe No, porque el jefe Tiene ya la marquita para salir de la mazmorra A menos que aquí Círculo de Elden dice Aquí es para salir ya de la mazmorra Piensa como Miyazaki Lo que se me ocurre es que haya un puente invisible Un puente invisible Pero... No me fío un pelo, tú Vale Yo quería explorar aquí Quería explorar esta superficie Pero hay que subir por aquí Vale Empiezo a estar un poquito cansado Son las 4 de la mañana ¡No te tires! Eres un pelotudo Vale Nota que vende un comerciante Son los clientes que paguen Podrán obtener informada Graba Un pequeño montón de piedras En la creciente objeto Pavés del árbol Escudo con lágrima de escorpión A ver lo que he comprado Sombras de abril Nada puede tocar las sombras de los diablillos En el cementerio de los héroes Solo la luz de Rosus Puede darles forma No sé lo que compré Espérate Esto Ah, asesinos en las sombras Son los clientes que... Ah, asesinos en las sombras Y sombras de diablillos Hombre Puedo venderle Hubo héroes que antaño recorrían los campos de batalla Y fueron bendecidos por el propio árbol aureo Estos héroes perecieron el mero hecho Por el mero hecho de recibir este honor Tengo que comprar estas dos Esto Y el escudo de escorpión Vale Pues yo quiero explorar Aquí No, aquí arriba Bueno, y aquí también Pero quiero explorar esto aquí arriba ¿Cómo se llega allá arriba? Buah, tengo que bajar, ¿no? Me cachis en la mar saladita Bueno, este puente no lo... Espérate un momento Este portal no lo he cogido aún Sí, por los caminos Exactamente Pero este portal no lo he cogido aún Mira, me ha cruzado todo esto Molino Molinos Castilla la mancha Pasos... No, pastos occidentales del molinar Pues me ha dado Bueno, ya basta, ¿no? Rata asquerosa Con suegra Venga, la ceniza de las ratas Vale, voy al otro molino Este es el urda Y este es con suegra, ¿no? ¡Ay, me mato! Mariposas O muertos vivientes ¡Eh, están bailando! Pastos orientales del molinar ¿Minsomar? ¡Coño, qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Putas locas! Esto me ha recordado a Minsomar ¿Habéis visto Minsomar? La película ¡Qué miedo, tío! Espadas gemelas de caballero Capucha azul oscuro Capucha azul oscuro Capas con capucha de color azul oscuro La llevan los miembros de la realeza desterrados Aumenta la mente Estas capas entregaban a quienes debían embarcarse en misiones a tierras remotas De las que jamás regresarían Pero, ¿qué otra opción tenían? ¿Se habían visto la guía de la gracia? Bueno Putas locas del coño Vale, pues por aquí no hay nada, ¿no? ¡Eh! ¡Otro molino allí! Espérate ¿O es el mismo? No, es otro molino, ¿eh? Estamos en Castilla-La Mancha En serio, ¿eh? Estamos a full en Castilla-La Mancha Espadas dobles podría ser destreza Si las encuentro Aquí Espadas gemelas de caballero Destreza E Hombre, tiene buen dar Bueno Atractiva hoja doble Atractiva hoja doble de aspecto delgado Que premia la idiosincrasia caballeresca Pueden puñarse con una sola mano Pero su verdadera fuerza se alcanza solo en ataques giratorios a dos manos A verla Bueno, me estoy cagando encima Bueno, colega Esta arma es un truño Que flipas, ¿eh? Bueno, tampoco es un truño A ver, no es un truño, ¿eh? Está guapa, en verdad, ¿eh? El diseño está guapo El especial era ese Que giras Un segundo, ¿eh? Perdonad que pause tanto Ey, al fondo hay alguien Soler Un poco desmejorado Pero Soler Podría haber sido Soler Perfectamente Cállate ¿Qué pasa, Maki? Te hago ray con los cuatro gatos que somos, Maki Hasta luego, Lian Buenas noches Bueno, pues te vas a esperar, Maki A ver, lo que yo no voy a cerrar todavía Bastos de la aldea del Molinar ¡Tus muertos! ¡Uf! Te imaginas que está Soler en este juego Sería precioso, tío O al menos la armadura Estaría muy bien Sería un detallito bonito Que estuviera Soler Vale, la aldea está ahí arriba Pero Voy a explorar todos los Todos los molinos Que era una idea Deja entrar Solo Protección del árbol Áureo En tu En tu mente Los enfermitos Aquí abajo, tío Eh, ¿qué es esta marca? ¿Qué es esta marca? Ah, no es nada Pensé que era una marca Algún símbolo, tío El Quijote Como siempre Soñé Llevo 400 años Deambulando Con mi fiel Enciende a la decisión Combatiendo molinos Gigantes Que es por ti Tan hoy De que soy un loco Vagacundo Hago un libro Y me asomo A tu mundo Déjame con mi extraña Lo que era aquí Que hijote Tiene El Cielo Barriga No ha muerto No, ¿verdad? Ah, no Espérate Que soy un loco Vagabundo Agro el libro Y me asomo A tu mundo Déjame con mi extraña Locura Aquí No vete Chuchitos Una gracia Dominula La aldea del Molinar Buah, estos Esto es full Midsommar ¿Eh? ¿Cómo bailan? Jajas de puta Qué mal rollo dan No tengo para subir De nivel todavía Putas locas Zorras Guarda Coño Coño ¿Cuántas vías aquí? ¡Picópata! Vale Con cuidadito Madre mía Qué pesadas Tío Me gané en altura ¿Volv? 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 Déjame con mi extraña locura Otro arcorúnico Ah, pero hay más locas Por aquí Hígado No sé qué Coño Pero bueno El perrito Es el peor de todos Ese cabrón No merece vivir Quita Guarra Bueno Eh, se muerden Como Atacón Titans Las asquerosas ¿Eh? Pero bueno Esto es infinito Esta aldea De los cojones Buena señora Detrás de ti Imbécil Buenísimo Detrás de ti Imbécil Eh No Un apóstol sacrodermo No Tío ¿Qué hace este tío aquí? ¿Qué? No Dios Madre ¿Qué hace aquí un apóstol? Se me apagó Se me apagaron los cascos No escucho nada Igual me vas a acabar chupando Bueno Bueno, esto era fácil Desollador sacrodermo Llama negra Se que ha pillado No puedo Tío Es que ya se me están petando los cascos No 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 tengo audio Singular hoja doble Que empuña a los apóstoles sacrodermos Y que se caracteriza por su perturbador diseño Un extremo presenta una hoz para los ataques en corte Mientras que el otro ostenta un punzón espiral concebido para perforar la carne Se requiere mucha habilidad para empuñar esta arma debido a su naturaleza simétrica Bueno, se lo he explicado, ¿no? Al apóstol de los... Perdón De los cojones Lusiérnaga dorada Amistad Amistad Alabado no sé qué Aprieto más adelante Amistad ¿Dónde? Amistad Mis cojones Hombre, también que el primer apóstol sacrodermo lo maté a nivel 40, creo Y estoy ya al 80 y pico ¿No? Gracias por transmitir en horario de latan De nada, no es ¡Eh! Un momento Ah no, coño Creí que era un catalejo de esos No tienes derecho Qué pesajo No tienes derecho, chico Morir es vivir Morir es vivir Todas las piernas cansadas ya Déjame con mi extraña locura Vale, esto está explorado Voy a coger este camino hacia abajo Y llegar aquí, ¿vale? Morir es vivir Qué bien, culpollas ¡Ay, señor! Deja de poner marquitas ¡Me cago en...! ¡Mi santa puta madre! Las marquitas en torno a los teleports, ¿eh? Cómo me tildea Por favor, ¿puedes quitar la marquita? Gracias Aquí hay otra Vale Toma, bobo Espabila, coño Me tiran cosas, ¿eh? Vale Sigo este camino Perfecto ¿Por aquí? Sí Eh, ruinas Ruinas, ruinas, ruinas Ruinas de qué? Mira, este aquí Vale Venga, aquí Ruinas Pero ¿Por qué se me ha salido? ¿Por qué se me ha salido? Bueno Pero no entiendo Lágrima barbaria El tío que acabo de matar aquí se ha transformado en ese Me ha dejado un poco rayado, ¿no? Eh, hay una gracia Ah, pero esa gracia Podría haberme teleportado aquí Esta gracia ya la active Ah, no Vale Vale, que hay un señor en un trono Hola Ah, no, es un estandarte ¿Qué hacéis aquí? Llueve De verdad Flores Flores tocadas por el rayo, eh Qué guapo Eh Ah, yo te quería ir Quiero ir a esa estatua Coño, coño, coño Coño, coño, coño Me he calentado, ¿no? Los cascos Otra vez, chicos Voy a dejar los apagados Y que vayan cargando un poquito, tío Vale Vale, aquí arriba tiene que haber algo, por cojones, ¿no? Mira, un cementerio De estos de... ¿Qué tal? Me queda un caballero De lo que te has levantado Te he crujido la puta espalda Tonto Historia En conmemoración de la ruta de los dragones antiguos Godwin el dorado combatió hasta el final Ganándose la amistad del temible Fortisac Qué bonito esto, ¿no? Las flores aquí Las espadas Qué lindo, tío Qué juego más bonito, tío ¿Puedo pasar? Es una iglesia Ay, no me dejes una iglesia Mejoramos un poco más Es como el boss Pero bastante mindundi Una iglesia Una iglesia Qué bien Iglesia del invocador de tormentas Observa a derecha Uy, un cofre Tabardo de cuero Vale Bendición del dracorrayo Vamos a quitar esto de aquí Bien Saeta grande Fulgurante Lágrima sagrada Bien, chaval Vamos a tener esto Esto es como una diez Qué locura, ¿eh? Vale, esto está hecho ya Me queda esta aquí arriba Que es por aquí, ¿verdad? Vale Y una bola blanca Que posiblemente tenga algún buffo Ariete fulgurante Ay, qué guapo Me está pegando ¡Me está pegando! ¡El gilipollas! La cabra montesa Pegándome a mí ¡Me está pegando porros! Una dorada Una dorada de nivel 6 Nivel 4 Nivel 6 Nivel 6 ¿Está saliendo ahí? Está allá arriba ¿Qué es este lugar? Eh, hay un señor ahí Asesina de los cuchillos negros ¡No! Esta es la que se vuelve invisible Eh, te calmas Un poquito Dios, 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 Dios La que me está metiendo ¡Guau! ¡Qué bueno que danza! ¡Qué bueno que danza! No se habla de que no tengo audio Vosotros escucháis Pero yo no Te voy a dejar arriba Te ha dado al aire Te levantas o te levantas ¡Guau! ¡Bum! ¡Me cagaste, bebé! Hola, Valentín ¿Qué pasa? Cuchillo negro Eso es una laga Cuchillo negro Vamos a ver el lore Madre mía ¿Cuántas armas, tú? Y ninguna que me valga, ¿no? Cuchillo negro ¿Dónde está el cuchillo negro? Aquí, ¿no? Daga que una vez Perteneció a una de las asesinas De Godwin en el Dorado En la noche de los puñales negros Gracias a un ritual Realizado en su hoja Extrañamente deforme Quedó impregnada Del poder de la runa de la muerte La gasolina ¿Cómo que la gasolina? ¿Qué dices? Está fumando porros Es que, claro Yo no oigo nada Me estáis vacilando Esto es un estandarte, ¿no? Qué papo, tío No pierdas la calma Gran mensaje ¿Esto qué debe ser? Una asmorra Esto es un pasadizo alguno Esto debe ser Un camino subterráneo ¿Puede ser? ¿Será un camino subterráneo? Tumba del héroe santificado Talisman más adelante Esta mató a Godwin No, a Godwin lo maté yo No Ah, es una de las que mató Sí, sí, sí Claro que sí Al Godwin, al dorado Eh, ¿tú quién eres? Alismante semilla carmesí Aumenta la resolución de PS Del vial de lágrimas carmesí Hostias Esto está roto Esto hace que el estus me cure más Me enganché con tus streams Y vídeos del comienzo de la cuarentena Y sinceramente fuiste y seguís siendo Mi salvación de los malos momentos Vale, Valentín, qué bonito eso, tío Espero que no tengas ya malos momentos Que solo tengas buenos Y muchas gracias por tu apoyo Y tu cariño, tío De verdad, eh Muchas gracias Me está dando ganas que flipas de jugarlo El Elden Ring Pásate el Souls O sea, en serio Vas a disfrutar mucho más el juego Si te has pasado los anteriores Hombre Es mucho, ¿vale? O sea, tienes que pasarte muchos juegos Pero Merecerá mucho la pena Si te pasas los anteriores ¿Qué le pasa a este? Que te ha quedado fatal Creo que necesitas un mando Necesitas un mando Porque el mando lo juegas desde la cama, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que este tío es invisible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una sombra No puede ser nada ¿Es un fantasma? ¿Y me hace daño a mí? ¿Qué es esto? ¿Está bugueado? Ah, no Como que en mis cojones Bugueado Vaya hostia Me acaba de soltar Pero escúchame ¿Cómo le pego yo? ¿Esto está bug? ¿Perdón? Ah, claro Aquí Soy gilipollas Ven aquí 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 ¡Olé! ¡Olé! Facilísimo Es un juegazo el Elden Ring En serio Es un juegazo Lo que pasa es que por ahora Me parece el más difícil de todos Sinceramente O sea, yo creo que tú vienes aquí virgen Al Elden Ring Y vas a comer un poco de rabo Hay gente que dice que no Que es el más accesible El más fácil Yo te juro que me parece el más difícil Creo que es el que más libertad te da Eso está claro Es el que más libertad te da El que más te permite jugar Como te dé la gana Porque puedes O sea, desde un principio Puedes ir donde te salga del nabo E ir al ritmo que te dé la gana Y eso está guapo Pero de verdad que me parece El más difícil de todos Los bosses me parecen Una fumada Los bosses me parecen Una absoluta locura Pero vaya maravilla de juego En serio Te costó mucho matar al troll ese Donde te ha ayudado una cacerola El troll donde me ha ayudado Una cacerola ¿Qué? Ah, rada Me costó bastante Este es lo que más me ha costado Por ahora ha sido Lo que más me ha costado Mira con atención Más adelante ¿Sabes? No te dan pista ni nada Te dicen eso Los tontitos estos A la luz Te puedo pegar Prueba con hacer gestos Mentirosos Pelotudos El saltar Mola un montón Mola un huevo Poder saltar Pero a ver Dark Souls Demon Souls Todos ellos tienen sus virtudes Aunque no tengan las cosas Que tiene esto Es que lo bueno es empezar De cero ¿Sabes? Y Dark Souls Dark Souls 3 Bueno, Dark Souls Bueno, Demons Dark Souls Dark Souls 3 Bloodborne Sekiro Todos esos fueron implementando Cositas nuevas ¿Sabes? Es como que va subiendo de nivel Y entonces Elden Ring es donde se juntan Todas las cosas Que ha hecho Front Software Bien Entonces empezar aquí Y ya ir hacia atrás Creo que es mal Es mal Lo suyo es empezar de atrás E ir hacia adelante Porque si empiezas aquí Y luego quieres ir a Dark Souls Vas a notar Dark Souls El peor juego del mundo Lo vas a notar lento Lo vas a notar tosco Lo vas a notar Falto de mecánicas Aburrido O sea ¡Ay! Creo que es mejor E ir Increchendo Me matan ¿Qué? ¿Qué he hecho? Pucha Mierda ¿Qué he hecho? ¡Por favor! Me podéis dejar de tirar al suelo Cada puto rato Joder Los FPS Tío Por eso te digo Es lento Es un juego lento Dark Souls Es un juego lento Quiero irme a casa ¡Ay! Los FPS ¡Por favor! ¡Por favor! Front Software Hasta luego ¡Madre! ¡Madre de Jesucristo! ¿Qué está pasando? ¿Estáis viéndolo en la que hago O soy yo? O sea ¿Estáis viendo en la que hago O solo soy yo? O yo Oío Me estoy dejando todo detrás Que puto estrés Pero te digo, termina Dark Souls En serio Con su DLC y todo Luego si pudieras jugar al Demos Deberías jugar al Demos Escudo con Blasón de Dragón más uno Aumenta considerablemente la negación de daños físicos Dios bendito, que lag ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espérate Demon's Souls es de la Play 3, el original Pero el Remei es de la Play 5 Dios santísimo hermano Bueno ¿Qué coño es esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? ¿Me va a explotar el ordenador o qué? ¿Me va a explotar el PC? ¿Qué? ¿Loco? No puedo No puedo No puedo jugar así No puedo ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño está pasando? Espérate Voy a reiniciar el juego Hay que reiniciar Cierra el Den Ring antes de cerrar el Steam ¿Qué está pasando? Y encima no tengo audio No escucho nada Llevo sin escuchar nada un ratazo Ah, que esto no estaba cargando Joder, tío Dios bendito No, los cascos chiquitos no me llegan No llegan ahí a la A la torre Tengo que acercar más la torre y no puedo Porque choca con las patas de la mesa Necesito unos cascos más largos Necesito unos cascos que pueda utilizar Mientras se cargan Porque estos no pueden Estos no dejan utilizar mientras se cargan No puedo Se apagan todo el rato Se frisea del ordenador No sé por qué Escucha, no puedo abrir el Steam No puedo abrir Steam Se ha petado No entiendo nada No, estos cascos no son un coñazo O sea, estos cascos me aguantan 15 horas Pero claro, si me pongo en el ordenador a las 10 de la mañana Y estoy hasta las 5 de la mañana Los cascos dicen Eh, basta Toca cargar ¿Sabes? Los cascos dicen Oye, dame un descanso Son casi las 5 de la mañana ¿Sabes? No puedo No me dejan iniciar el Den Ring No me dejan iniciar el Den Ring Hasta aquí va a llegar el Den Ring de hoy, gente No puedo No me dejan Hasta aquí va a llegar el Den Ring de hoy No puedo jugar No hay forma de abrirlo Cuando le doy a abrir Me pone Hace falta reiniciar Steam Lo reinicio Le vuelvo a dar Hace falta reiniciar Steam Se reinicia Hace falta reiniciar Steam Y así todo el rato No puedo jugar Que no, que ya lo estoy haciendo con el administrador, chicos Nada No puedo No sincronizado, dice Tendría que reiniciar el ordenador, creo Actualizado Nada, tío No puedo Madre mía, que cantidad de problemas Nada, no puedo jugar Nada, no puedo, chicos No puedo No me dejan iniciarlos Tendría que reiniciar el ordenador, creo Waker Solid Nada Chicos Hasta aquí el stream Hasta aquí el capítulo de hoy De El Den Ring No me dejan No me dejan iniciar el juego Y esto se está Desconectado todo el rato Bueno Me lo he pasado muy bien Espero que vosotros están bien ¿Cuánto llevo? Casi 10 horas de directo, hombre Está bien parar, ¿vale? No, no me deja abrir nada A ver Ah, espérate Me deja abrir otro juego Me deja abrir otro juego Pero El Den Ring, ¿no? No, el Den Ring no me deja Bueno Terminaré la mazmorra Fuera de cámara esa Las catacumbas Y luego lo que quede más adelante Ya lo haré otro día En otro episodio Voy a cerrar ya por aquí La grabación No os vayáis, ¿vale? Voy a dejar de grabar Si estás en YouTube Dejad un like Y ahora vengo, ¿vale? No te Trustee Buscándose Skyn y No, no 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 No